¿Qué es lo primero a presentarnos? Como veis, hicimos la sesión el día 3, la segunda es hoy 10, la tercera el 17 y la última es el 24. Son todos los miércoles de este febrero, entonces en cada una de las sesiones se habla de cosas distintas y como decía Rebeca, son sesiones independientes en las que intentamos dar un inicio y un final, con conclusiones. Entonces, no obstante, para el que no pudo estar en la primera sesión, sí que vamos a hacer un breve repaso, porque es bueno, como dimos mucha información, los que estuvieron, espero que les gustara y además, pero dimos mucha información, mucho volumen de información. Vale, entonces, para que veáis un repaso rapidito a la primera sesión, hicimos una reflexión inicial, que era lo que estábamos comentando, el porqué del curso y la evolución de los últimos años en comercio electrónico. Esto, muy brevemente, es que nosotros, al ver la evolución que ha tenido nuestros clientes, sobre todo, más que nosotros, nuestros clientes que son los que nos dan el feedback del mercado, vieron que se había aplanado mucho la curva de crecimiento de los comercios electrónicos y entonces estaban derivando o estaban pensando derivar el crecimiento de sus ventas a otros sitios. Entonces, entonces, surgieron los comercios electrónicos o ya, por ejemplo, Amazon ya tiene una madurez, Amazon y otros comercios electrónicos, tienen una madurez ya en el sector y entonces es interesante para gente que tiene comercio electrónico o que está pensando tener comercio electrónico y, pues, el valorar la opción de Marketplace, ¿vale? Por eso lo hicimos, ¿no? O sea, es una opción de feedback del mercado. O sea, nosotros, de hecho, nos obligó a cambiar y a formarnos y a investigar y a hacer una serie de cosas que, a priori, no teníamos pensado. Además, cada vez los Marketplace, pues, son canales de venta, otros canales de venta y cada vez son más potentes. Entonces, pues, lo que comentamos en la sesión 1, que o te adaptas o, pues, al final acabas muriendo. Bueno, pues, también comentamos un poco lo de la historia de Amazon. Bueno, quién lo crea, cómo y dónde se crea. Esto, sin más, no vamos a entrar en esto. Evolución histórica y cifras de Amazon. Esto lo pusimos porque se demuestra que Amazon es el rey en Europa y Estados Unidos. Esto, esto sí que es algo que hay que puntualizar porque el rey, rey, realmente, o sea, el que más vende no es Amazon, es el grupo Alibaba, ¿no? Porque vende bastante más que Amazon. Lo que pasa es que es más asiático en la zona de Asia. Estos son a Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es abrumador lo que vende, lo que, dónde se puede meter Amazon es una pasada. Entonces, demostrábamos con datos porque creíamos nosotros o decíamos que era el rey a nivel europeo y España. Entonces, luego, fórmulas para vender en Amazon, pues, era la fórmula, hay dos fórmulas, realmente, el seller y el vendor, dos grandes formas. Y dentro del vendor, lo que pone ahí abajo, no lo eliges, te invitan, o sea, no es algo que tú elijas a entrar, voy a vender como vendor. No, es algo que te tiene que invitar Amazon, tiene que tener un recorrido, un histórico de ventas. Y el seller, pues, te ofrece dos vertientes, digamos, a la hora de vender, el FBM y el FBA. El FBM es más gestión pura y dura tuya, personal. El FBA ya es más gestión Amazon. Y entonces, y seguro que os suena a todos o a casi todos, el Prime. En FBA, si eres un cliente de FBA, un seller de FBA, entras dentro del programa Prime, entonces tus productos ya tienen envíos gratuitos, ¿no? O sea, por eso se hace el tema del Prime. Para que lo veáis visualmente, esto se ve bastante bien. O sea, al final, ¿cómo podemos vender? En Amazon, seller o vendor, y dentro de seller, FBA y FBM, ¿vale? Vale. Tampoco nos detenemos más aquí. En las conclusiones, nosotros presentábamos el Marketplace, presentábamos Amazon y decíamos, bueno, pues, no os desaniméis porque, claro, Amazon tiene unos costes, unos costes económicos, unas comisiones que hacen que se reduzca el margen de beneficio de nuestro producto. Entonces, dábamos opciones a lo que se podía hacer si no, o sea, al final nosotros llegábamos a la conclusión de que no podíamos estar dentro de Amazon, ¿no? Entonces, hay distintas opciones. Puede ser un afiliado de Amazon, tener una web de nicho y hacer afiliación a Amazon, o sea, dirigir tus enlaces hacia Amazon y cobrar una comisión por ello. Puedes estar en el programa Influencer de Amazon, puedes realizar dropshipping, que es otro modelo de negocio, digamos, el tener una web donde ofreces un producto que realmente no es tuyo, que es de un fabricante y ese propio fabricante, tú recibes un pedido en tu página web, se lo pasas al fabricante y él lo empaca y lo envía, ¿vale? Eso es dropshipping. Realizar un comercio electrónico propiamente tuyo, WooCommerce, Stasoft, Shopify, CMS, hay muchísimos, explicábamos un poco cómo lo podíamos hacer, lo que tienes es ya que tienes que gestionar tú propiamente, ¿qué tiene de bueno? Pues que seguramente tengas más margen si tienes algún producto, ¿no? O algún fabricante, si eres fabricante o eres distribuidor, pues si te metes un e-commerce, estás ganando, digamos, ese margen que no te está matando, matando entre comillas, Amazon, ¿vale? Vale, ¿qué más? Para que todas estas estrategias que no son Amazon, no son Marketplace, necesitas darle visibilidad a tu proyecto. Una de las cosas que luchamos contra un Marketplace es que los Marketplace tienen muchísima visibilidad frente a cualquier comercio electrónico que nosotros podamos ser, a no ser que seamos súper, súper gigantes, si somos una empresa media, una pyme, pues jamás vamos a tener la visibilidad que tiene Amazon, siendo justos, pero sí que para, al final, tú compites con tu sector y con otras pymes, ¿no? Entonces tienes que ser más visible y tienes que hacer cosas como SEO, campañas de Google Ads, tener una tienda, por ejemplo, con tus productos en Facebook o Instagram, que a día de hoy todavía se redirigen a la tienda online que tienes físicamente tú, que tienes en Internet, o hacer redes sociales o campañas de redes sociales o contratación de un influencer que tenga bastante dinero, con un tirón medio para ir pagándole un dinero para que te dé visibilidad a tu producto, o, bueno, ya lo he dicho, campañas de SEO que pueden ser de varios tipos, shopping, buscadores, deepplace, etc, 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 etc. ¿Vale? Esto es un poco el repaso, súper rápido, de la sesión, de la sesión 1. Entonces, si queréis, antes de comenzar, si a alguien le quedó alguna cosa en el tintero o os podemos ayudar en algo, a los que no estuvisteis, ya sé que ha sido un repaso súper rápido, pero, bueno, si hay cosillas que nos quedan en esta sesión. Sí, tampoco queremos pararnos mucho porque tenemos una sesión bastante chula y queremos ir avanzando. Como veo que no hay preguntas en el chat o por lo menos no habéis puesto nada, quiere decir o que no tenéis ninguna duda o que yo me he explicado muy bien, cosa que no creo que sea. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sesión 2, ¿vale? Venga, genial, empezamos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, la verdad es que la sesión ponía configuración seller y vendor. Pero dándole vueltas, nos hemos dado cuenta que no tendría mucho sentido hacer una configuración vendor porque en el 99,9 de los casos, de 0,9 de los casos que estamos aquí, si no es el 100%, seguramente siempre vamos a ser seller en FEMs o en FBAs. Entonces, vamos a meternos más un poco en la configuración seller y si acaso, si hubiera mucha, mucha, o alguien quiere una configuración vendor, podemos hacer un flash o algo pues para ver una configuración vendor, ¿no? Pero creemos que el seller es lo que... Lo más interesante. Exactamente. Entonces, empezamos, ¿vale? Para una configuración inicial de seller, lo primero que tienes que ir es a... Bueno, si buscáis en Google Amazon Seller o seller central, Amazon Seller Central, bueno, os va a llevar a una URL en la que os va a decir que pongáis un usuario y una contraseña, os registréis y entonces ahora os pedirá una configuración en cinco pasos. Esta configuración es real porque la he hecho concretamente yo estos días porque veáis un poco. De hecho, fíjate que estamos... Veis que hay cuatro puntos que están en verde y la quinta está en fase de verificación porque de hecho mañana me verifica Amazon. De hecho. Entonces, ahí está la información de la empresa o usuario particular, ¿vale? En este caso yo me registré como empresa. Os pedirán una información de vendedor, una información de facturación. Si, por ejemplo, en mi caso, como yo vendía, era vendedor pro, vendedor profesional, me pedían ya directamente, lo veréis un poquito más adelante, una tarifa plana directamente. O sea, entras en Amazon y entras pagando. Es una maravilla. Te piden una tarjeta de crédito para que no te escapes. ¿Veis? Luego, en la parte tienda os preguntarán, o sea, qué es exactamente lo que queréis vender, la temática de venta. Y luego eso, la parte de verificación que se puede hacer por carta o un señor, una señora, señorita, señor de Amazon, te va a hacer una videoconferencia y lo veis. Vamos, esto es un poco lo que se estaba diciendo. Estos son mis datos. La parte uno de información de la empresa, la información de vendedor, ¿vale? Para que veáis, esto es rellenar. Al final es una cosa súper sencilla. Además, veis que en la parte derecha, en la parte derecha tenéis lo que ponen las preguntas frecuentes. Entonces, ahí, de verdad, o sea, es una maravilla porque cualquier duda que podáis tener os lo va a resolver. Es uno de los puntos fuertes que tiene Amazon. Toda la plataforma, absolutamente todo, tiene unas FAQs o tiene información. O sea, cualquier duda que tengáis luego una vez os hagáis la cuenta de Amazon Seller, es que en verdad ellos te dan absolutamente toda la información o prácticamente toda. Vale, bueno, pues eso. El tema de facturación, que, bueno, básicamente, pues lo que os decía. Aquí veis que hay una tarifa plana, un plan profesional de 39 euros durante los primeros seis meses y luego pagas, que se ve, profesional, que combinada, todas sus sitios web, no superará el 39,99 US dollars, ¿vale? O sea, 39 dólares, 39,99 dólares independientemente del país en el que vendas, ¿vale? O sea, que primero seis meses 39 euros la tarifa plana, luego prácticamente 40 euros. No son 40 dólares, 40 dólares, no son 40 euros. ¿Vale? O sea, veis que está metida ya también la visa. Y, bueno, la información de la tienda no os pongo nada, porque, bueno, yo en este caso era alimentación, lo que me iba a meter, os lo cuento. Fíjate qué cosa tan secreta. Y luego la parte de verificación, que para que veáis que es real, absolutamente real, que 11 de febrero a las 9 de la mañana tengo una visita, una videollamada con un agente de Amazon para que me verifique, ¿no? Para como vendedor ser. Esto quería que lo vierais. Y, bueno, básicamente es tan fácil o tan difícil como esto, ¿no? O sea, quiero decir, no es una cosa súper complicada las primeras. Luego, una vez que te verifican, entras en lo que se llama la plataforma seller, que ahí es donde haces los productos y es lo que os enseñará Pablo un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Espero que estén. Vale. Esto os lo va a explicar Pablo. Vale. Vender en Europa, ¿vale? En la primera sesión hablamos un poquito, pues eso, de si éramos FBA, FBM, ¿vale? Y ahora vamos a entrar un poquito más dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Varias cosillas a tener en cuenta si queremos vender en Europa. Puedes encargarte tú de la logística o utilizar la logística de Amazon. Esto es, pues al final, FBM, que es encargarte tú de la logística, o FBA, que es que Amazon se encargue de ella, ¿vale? Es una manera rápida de testar un producto en otros países. Es una manera de llegar a millones de clientes potenciales. Hay que tener cuidado con los márgenes, porque si vendemos a nivel europeo, los envíos van a ser algo más caros. Vamos a tener más costes a nivel logístico y, sobre todo, a nivel lo que es fiscal contable, ¿vale? Y cumplir con la legislación particular de cada país, fiscalidad, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Si yo me encargo de todo, pues al final voy a tener, que es el FBM, voy a tener que encarnarme del almacenaje, de empaquetar, pedidos, devoluciones, envíos, absolutamente todo, ¿vale? La otra parte, que sería FBA, distinguimos dos tipos. La red logística europea, ¿vale? Y el programa paneuropeo, ¿vale? Un poco complicado de pronunciar. Y ahora vamos a explicar un poquito, pues, en qué se basa cada uno de ellos, ¿vale? La red logística europea es que almacena los productos localmente. Es decir, pues tú, por ejemplo, quieres vender en Francia, pues envías tus paquetes a Francia y así si un vendedor de Francia, pues, compra, pues, le va a llegar el paquete relativamente rápido, ¿vale? Si tú lo tienes, por ejemplo, en España y te compran de Francia, pues, el paquete saldrá desde España a Francia, ¿vale? Empezar ahora. ¿Se oye por ahí un micro? No sé si alguien ha preguntado. No. Bueno, pues, seguimos. Eso, que al final, si tienes el almacén en España y tienes una compra de Francia, porque estás vendiendo en Francia, y la logística la hace Amazon, pues, lógicamente, va a tardar un poquito más que si estuviera en ese país, ¿vale? De manera local. Hay que tener cuidado con las peculiaridades fiscales de cada país y con los productos que puede ser que en un país estén prohibidos o necesiten tener ciertos certificados, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con el programa paneuropeo? La diferencia es que tú mandas esos productos a, por ejemplo, Alemania y Amazon puede coger todos esos productos y en base a unas demandas que, pues, ellos al final, con los algoritmos que tienen, en base a demandas que ellos calculen, pues, pueden coger y decir, bueno, pues, vamos a, de estos 500 productos, vamos a mandar 100 a Francia, 200 a Italia y a España vamos a mandar 400, porque en España vemos que hay más ventas de esto, ¿vale? Es la diferencia que hay, que al final Amazon distribuye, ¿vale? Entre los diferentes países. Aquí, pues, tenemos un poquito el ejemplo en modo visual, ¿vale? Para que lo veáis todo mucho más sencillo. Pues, al final, la diferencia que hay es esa, la de gestión de inventario. En Red Logista Europa, Amazon únicamente almacena productos localmente, ¿vale? Y en el paneuropeo, pues, Amazon distribuye, almacena sus productos para toda Europa, ¿vale? Ellos ya organizan absolutamente todo. La ventaja de esto es, o también una diferencia que hay en precios, que los envíos, lógicamente, son más baratos con el paneuropeo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros mandamos un producto a los almacenes de Francia, nosotros vamos a tener que registrar en el IVA en Francia, ¿vale? Es algo que vamos a tener que hacer. Si lo hacemos en Alemania, lo mismo. De hecho, dependiendo del país, te van a pedir ciertos datos, ¿vale? Por ejemplo, en Inglaterra, con el Brexit, pues, ahora necesitas un gestor que te ayude las aduanas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si tú te registras en el paneuropeo y Amazon distribuye a todos los países, pues, vas a tener que registrarte en todos estos países, ¿vale? En 7 o 6 países, o sea, a nivel fiscal, es una locura, ¿vale? Cumplimiento de la legislación local, ¿vale? Dependiendo de lo que hemos hablado, dependiendo de donde almacenes o vendas, pues, tienes que cumplir con la política que tengan allí, ¿vale? Si almacenas productos en un país de la Unión Europea, vas a tener que registrarte a nivel fiscal en dicho país, ¿vale? El tema del Brexit, que es el que hemos comentado, con las aduanas, ¿vale? Y luego, dependiendo de la facturación que tú tengas a nivel europeo, puede ser que te pidan unos informes, ¿vale? Creo que son a partir de 400.000 euros, me parece que es a nivel europeo, puede ser que tengas que hacer un informe, ¿vale? O sea, no es tan sencillo. Y luego, productos prohibidos, que en algunos países, o no prohibidos, sino que necesites, pues, una certificación y que no requieran otro. Servicios fiscales de Amazon. Amazon, si tú, por ejemplo, pues, a nivel fiscal lo ves complicado, pues, no tienes por qué conocerlo, ¿no? Pues, Amazon, al final, lo que intenta es eso. Amazon es un 360. Él intenta ofrecerte todo. Entonces, tienes unos servicios fiscales que no son para nada baratos, ¿vale? Y te ayudan, pues, a hacer todo el proceso de registro del IVA en cada país de la Unión Europea, a lo que necesitas, digamos, para cumplimentar todo a nivel fiscal, el informe Intrastat, que es el que comentábamos de si superas 400.000 euros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pagas, pues, por las solicitudes, ¿vale? Pues, si quieres vender en Alemania y en Francia, pues, vas a pagar por Alemania y Francia. Si luego quieres vender en Inglaterra, pues, vas a tener que pagar a mayores por Inglaterra, ¿vale? Un caso práctico, ¿vale? De lo que sería vender en Amazon, ¿vale? Con una, de una, digamos, con el paneuropeo, con la red logística, pues, al final es un ejemplo básico, ¿vale? Veis las diferencias que al final, donde se ve el cursor, pues, veis que aquí, pues, son 12.24, ¿vale? Para unas dimensiones, etcétera. O sea, esto, al final es como un ejemplo muy escueto, ¿eh? Luego tienes unas tarifas super detalladas por países, por dimensiones de locos, ¿vale? Entonces, pues, veis aquí un poquito las diferencias que hay de vender de una manera o de otra, ¿vale? A nivel visual. Amazon Seller. Una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta, o varias de las cosas que tenemos que tener en cuenta si vendemos seller, es que dependiendo de la categoría de producto, vamos a necesitar una autorización. Es lo que hablábamos de, hace nada, de los productos. Aquí, por ejemplo, en España, para vender complementos alimenticios para deportistas, necesitas tener una certificación, ¿vale? Que demuestre que, digamos, una certificación de calidad, ¿no? Que es la ISO 9001. En otros países de la Unión Europea, esta certificación, pues, no es necesaria. Pero si vas a vender aquí en España y estás fabricando aquí en España, pues, la necesitas, ¿vale? Luego, si no dispones del GTIN, ¿vale? Esto, al final, es que es como un código de barras. Si tú eres FBM, no necesitas ese código de barras. No necesitas, por ejemplo, un EAN, sino que tú puedes pedir una exención, ¿vale? Tú puedes coger y decir, oye, mi producto no tiene EAN, yo quiero vender, por favor, Amazon, déjame vender. Y normalmente no suelen poner ninguna pega, ¿vale? Si eres FBA y quieres vender como, pues, un vendedor Prime, sí o sí lo vas a necesitar. Porque desde la logística de Amazon, ellos, toda la logística, la llevan con este tipo de, pues, de, al final, de extensiones, ¿no? De códigos de barras. Suelen ser carillas, o sea, hacerlo es caro porque necesitas un registro, sí, es caro. Hay algunas webs por ahí un poco piratillas que te la dejan barata, pero bueno, que al final, pues, que lo tengáis en cuenta. Otra de las cosas es que al crear un listing, ¿vale? Normalmente tardan las imágenes en aparecer 24 horas. Es decir, un listing es que al final tú creas un producto en Amazon, ¿vale? Puede ser que la información se te actualice prácticamente a los 5 minutos y tú veas el producto y cuando accedes a la ficha, te sale absolutamente todo menos la imagen. No os preocupéis porque es algo que suele preocupar a todo el mundo porque parece que te están bloqueando la imagen, que también te la pueden bloquear. Si no cumples con las normas que ellos dicen, pero que, bueno, que al final son 24 horas y que esperéis que no pasa nada, que al final, pues, suelen salir, ¿vale? Luego ya, pues, factores a tener en cuenta a la hora de configurar los listings, Juan. Vale, pues, yo os voy a explicar antes de entrar a que veáis la chicha de la parte del back de Amazon, de la pardajora de SLR de Amazon, pues, os voy a explicar un poco teóricamente qué es lo que nosotros creemos que hay que tener en cuenta a la hora de la configuración de los listings. La configuración de los listings, no tenéis por qué saber lo que es, perdona, de hecho estamos, aprovecho para decir que estamos creando como una especie de diccionario de términos con todo este tipo de cosas que nos comprometemos a ponerlas en todas las sesiones, ¿vale? Para el que no pueda estar en una u otra, porque hay muchos términos que no tenéis por qué conocer. Un listing al final, lo ha dicho Pablo, pero lo ha dicho muy rápido, al final es crear un producto, es un producto o una cantidad de productos, ¿vale? Es un listing, es lo mismo que un asing, que es sinónimo de asing o es sinónimo de producto o es sinónimo de listing. Al final son palabras sinónimas, ¿vale? Un asing es una identificación que tiene Amazon de manera interna, ¿vale? Para que lo sepan. Asing, ¿cómo diríamos? Asing, ¿vale? Decimos asing, pero es asing, ¿vale? Entonces, vale, empezamos. Vamos, lo más importante para nosotros dentro de, al crear un nuevo producto, son principalmente estas tres cosas. No quiere decir que las otras sean secundarias, que no lo son, pero si tenéis que optimizar más alguna parte de vuestra ficha de producto, que sean los títulos, que sean los bullet points y que sean las fotografías. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Los bullet points, también hay algo, igual os suena a chino también, los bullet points, digamos que es un listado agregado descriptivo de un producto que hay justo debajo de la parte de compra, del buy box, de la buy box, los que estuvisteis en la otra sesión, la buy box, recordar que era el botón de compra que estaba en la parte derecha de los fichas de producto, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo un poquito. Si vamos a hablar mucho de keyword research, vamos a hablar mucho de semántica, vamos a hablar mucho de palabras clave. Esto os lo adelanto porque lo vamos a decir mucho y porque la sesión 3 va a ser precisamente toda la optimización de palabras clave, de SEO en cuanto a textos, en cuanto a keyword research y en cuanto a imágenes, ¿vale? De todo lo que os vamos a deciros de lo que hemos creado, porque además se ha creado casi a tiempo real, se creó ayer un producto que, por cierto, para que os... que haciéndolo muy mal, se ha vendido un producto durante el día de hoy. Cosa que os tiene que animar un poco si os lanzáis a esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué debería aparecer en un título? ¿Vale? Al final los títulos son la parte, cuando está la fotografía y al lado de la fotografía, en la parte derecha, está el título del producto, ¿vale? ¿Qué debería aparecer? Pues a nuestro juicio debería aparecer la marca. La marca, si es marca. Claro, obviamente todo esto, cada uno tiene que individualizar un poco su situación personal, ¿no? Si queréis vender como vendedor individual, que es una persona individual, bueno, pues no tendríais una marca o la marca del producto en este caso que estáis vendiendo. Pero bueno, sí, la cantidad de productos que estáis vendiendo. O sea, si estáis vendiendo, yo qué sé, 10 llaveros, poner 10 llaveros de tal, de cual, de no sé qué, ¿vale? Que siempre quede bien claro lo que estáis vendiendo, porque todo lo que no quede claro al usuario, pues puede generar reclamación, puede generar rechazo o pueden irse, claro, tener en cuenta que no es lo mismo vender una unidad a un precio que 10 unidades a un precio. Que claro, la cosa cambia. Quiero decir que si no es lo mismo decir llavero, no sé qué, no sé cuántos, 6 euros, que decir 10 llaveros, no sé cuántos, 6 euros. Claro, al final esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? También las características principales, ¿no? Que tiene el producto. De qué material está hecho, si es aluminio, si es plástico, si es madera, lo que sea, ¿vale? ¿Vale? El made in, esto, ¿dónde está hecho? Esto es muy importante, os parecerá una tontería, pero luego vais a ver un ejemplo en el que os va a quedar bastante claro por qué se pone lo del made in. Bueno, luego lo vemos, ¿vale? El color, el tamaño y sobre todo, sobre todo, sobre todo, y como empezábamos, la parte semántica, poniendo las keywords principales en el título en base a un keyword research. Insisto, esto es lo que debería ver. El keyword research es una investigación de palabras clave, por el que no lo sepa, y esto se hace con algunos programas que vamos a intentar enseñar en la sesión 3. No es que esté vendiendo la sesión 3, pero es que lo vamos a hacer en la sesión 3. Y además vamos a enseñar también, no con programas, solo con programas externos, Amazon y otros que están específicamente hechos para hacer el keyword research dentro de Amazon y la optimización dentro de Amazon, ¿vale? Luego hay otra cosa, haz benchmarking con los títulos, esta palabra siempre me ha hecho mucha gracia. Copia, básicamente, copia lo que hacen los demás, la competencia, o sea, no copies. Intenta coger las ideas, las cosas buenas y mejoralas, ¿vale? Para hacer esto, ¿qué hacemos? Fíjate en 5 títulos, en los 5 primeros títulos de una categoría, de tu listing de categoría y ves qué ponen, cómo lo ponen, cómo lo hacen y mejoralos si puedes. Luego veréis un ejemplo de por qué se dice esto también. Vigila siempre la longitud del título porque varía en función de la categoría. Un título creo que no puede tener más de 200 caracteres, puede ser aproximadamente. También tenéis que tener muy en cuenta el título del móvil. Ahora mismo el móvil es el rey en el tema del comercio electrónico, en el tema de todo, básicamente. Es el tema de internet. Entonces, si tener en cuenta que tenéis que ver un título en móvil, un título, y entonces son aproximadamente unos 60 caracteres. Luego se corta, se pueden poner incluso puntos suspensivos. Con lo cual, tener siempre en cuenta que hay que poner la información esencial, lo que tú quieras, tanto las keywords, no solo las keywords, sino lo esencial. Pues eso, lo que decíamos, pues el número de productos, de qué está hecho, es la seguridad que tiene o la, no sé, lo más importante siempre al principio, ¿vale? Y aprovecha siempre, entonces, si es posible y si no vamos a decir tonterías en un título o repetir cosas que hayamos dicho, siempre todos los caracteres que puedas. O sea, si tienes los 200 caracteres, intenta rellenar esos 200 caracteres. Caracteres son también los espacios que hay, ¿vale? Entre medio. O sea, eso también cuenta como carácter. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué información gráfica puede haber en los títulos? Pues los emojis en tiempos estuvieron permitidos. Que si el tick de verificación, el pulgar hacia arriba, todo este tipo de cosas. Ahora mismo, no los pongáis, ¿vale? Porque te podrían llegar a tumbar el producto, o sea, el listing. El listing de producto te lo podrían llegar a tumbar. De todas maneras, es posible que en algún momento, porque esto al final A9, que los que estuvisteis en la sesión anterior, A9 es el algoritmo de Amazon, el que gestiona Amazon, es muy random, al final es un algoritmo. No puede tener el control sobre todo, pero puede ser algún título que lleve emoji, pero no lo pongáis. Si lo vais a hacer desde cero, no lo pongáis. Luego, os pongo que aquí abajo hay unos corchetes. Estos corchetes son corchetes que no son emojis y se utilizan para destacar visualmente en los títulos. Esto lo veréis, por ejemplo, no solo lo veréis en los títulos de Amazon, sino que lo veréis, si nos pusiéramos a buscar ahora un nicho, un nicho en el que queramos hacer afiliación, como explicábamos en la sesión anterior, dentro de Amazon, seguro que en algún momento veríamos estos corchetes, ¿no? Los corchetes, estos corchetitos. Sí, es cuando haces una búsqueda en Google, pues yo qué sé, los mejores hoteles de no sé dónde. Y siempre hay algún título que te pone eso para intentar llamar la atención y mejorar el CTR. Exactamente. Esto es, como dice Pablo, visibilidad pura. No es que sea mejor para el SEO, ni nada. Esto es simplemente que estás poniendo en valor, digamos, una palabra o palabras que están en estos corchetes. Y luego, detrás, esto sería un ejemplo de un título. Pues cinco unidades y aquí ni siquiera haría falta poner un espacio para no derrochar caracteres, como hemos dicho. Pondríamos bombillas de recambio para el automóvil, pues por ejemplo, ¿veis? Os dais cuenta de que aquí ponemos en valor las unidades y ponemos lo que es detrás. Para que luego veremos también un ejemplo gráfico, pero siempre intenta separar la información, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede separarlo con guiones medios, puede separarlo con esta barra vertical. Quiero decir, no es ninguna, a nosotros nos gustan las barras verticales, ¿vale? Y esto es una manera de presentarlo, ni es mejor ni es peor. O sea, quiero decir, es una manera, ¿vale? Pues puedes poner un título 1, donde están las kibos principales, un título 2, donde están los colores del producto, un título 3, donde están las unidades. Podemos variar la descripción, poner alguna cosa adelante, alguna cosa detrás. Quiero decir, es un ejemplo, un absoluto ejemplo, ni mejor ni peor, ¿vale? Entonces, que sepáis, si sabéis algo de HTML, en los títulos no se puede poner HTML. Los títulos, ¿para qué sirve el HTML? Pues para resaltar negritas, para poner en itálica, todo lo que se hace. Ahora, por ejemplo, con un Word y le das a un botoncito, eso se hace, pues en Amazon se hace con HTML. Pero en los títulos no está permitido ponerlo, ¿vale? Entonces, ahora quiero enseñaros algunos ejemplos de las cosas que os he dicho. Número de unidades, por ejemplo, para que lo veáis. Bueno, todas estas son las URLs reales del producto. Entonces, para que sepáis, un título. Pues están poniendo en valor 12 piezas de sombrero de lluvia con visera. Fijaros, aquí ya empieza a no tener, para que veáis lo que os decíamos, separar siempre y que tenga sentido lo que estáis diciendo. Sombrero de lluvia con visera, sombrero transparente impermeable para mujer, dama ropa de lluvia negro. Bueno, pues yo es que a esto sinceramente no le encuentro ningún sentido, ¿no? Es poner palabras clave por poner. Exactamente. Entonces, nosotros nos dedicamos a este mundo. No hay que poner keywords por poner o palabras clave que hayamos hecho un keyword research. No se debe poner porque al final llega a no tener sentido un título. O sea, ¿para qué? Es intentar decir, o sea, lo que decíamos, intenta rellenar los 200 caracteres o los caracteres que sean, pero que tenga sentido lo que estás poniendo. Bueno, si no tiene sentido, no lo pongas, ¿vale? El made in. Esto sí que me gustaría coger, copiar. Y ahora, ¿cómo quitaría yo el puntero? Vuelve la dar. A ver, claro, sí. Vale, quitando el puntero. Vale. Sí que me gustaría copiar esto y que vierais. Oh, mamá, me he ido. Bueno, que lo vierais. No voy a poder copiar. Dale click con el control click. Ah, vale, sí. Lo que pasa es que aparecerá en el navegador. Os lo cuento. Tenemos que cerrarla esa. Os lo cuento, vale. Mirad, esto, si creéis, hacéis el... Cuando tengáis la presentación, hacéis lo que os estoy comentando. Bueno, se puede hacer desde aquí un click, por cierto. Sí, luego pasa eso. Lo que pasa es que no se va a ver. Bueno, vamos a dejarlo porque es un poco de lío, ¿vale? Tengo que quitar la presentación y poner en alguna cosa sí que lo haré. Pero bueno, fijaros, el mating, os lo que decía, es importante el mating donde está hecho porque hay veces que los fabricantes chinos, que no es porque sean ni mejores ni peores, pero hay veces que tienen productos que no dan la talla o no dan la talla como los productos europeos, intentan poner cosas como esta. Si os dais cuenta, intentan indicar como el EU al lado del nombre del vendido por, ¿vale? Entonces, ahí hay un EU. Si pincháis aquí, que esto está, esto es la buy box y debajo pone el vendido por, si pincháis aquí, al final os va a llevar a un vendedor chino que vende concretamente en Guangdong, ¿vale? Entonces, quiero decir, ese tipo de cosas se hacen y hay que tenerse en cuenta y si quieres, si para ti es importante que un producto esté fabricado en España o en Polonia o en Francia, ponlo, ¿vale? Porque puede poner en valor tu producto frente a productos chinos, ¿vale? Esto no es ni mejor ni peor, esto es simplemente eso, que puede ser en el título, podéis poner en valor dónde está hecho, ¿vale? Porque esto es intentar confundir, la verdad, lo del EU, ¿vale? Sí, intentan como generar confianza, haciéndose pasar como que son europeos, bueno. Bueno, ¿vale? Vale, los corchetes, otra vez volvemos a lo mismo, esto ya lo hemos comentado, pues aquí, pues se utilizan en SEO para potenciar la visibilidad, no porque mejore el SEO en sí, sino porque potencia el CTR, que es el porcentaje de clics por cada 100 impresiones de un título. Bueno, pues simplemente os pongo para que veáis otra vez un poco un título, ¿vale? La longitud de los títulos, otra cosa que os comentaba, lo hemos comentado antes, fijaros qué pedazo de título, o sea, y solvio valorado como el número uno en líquidos sanitarios naturales, complemento sanitario para inodoro de camping, no sé qué. Esto es una auténtica pasada de título, ¿vale? Esto es una pasada y aquí tenéis el enlace para que lo podáis ver, que es un producto real. Bueno, a ver, a veces hay cosas ya, líquido de inodoro de depósito para los residuos fecales, depósito de desechos, limpiador, en fin, esto está sobreoptimizado. Hay una palabra que se utiliza para la sobreoptimización de keywords que se llama keyword stuffing, que es intentar decir muchas veces, muchas veces, muchas veces una palabra clave para intentar posicionar. Eso, ni en Amazon, ni en Google, si lo vais a intentar hacer, eso es SEO superanticuado y lo que tienes que darle es riqueza semántica, no repetir siempre la misma keyword. Esto es una pasada y a nuestro juicio está mal. O sea, esto es un ejemplo de intentar poner demasiadas cosas sobreoptimizando demasiado. Claro, al final, por ejemplo, en esta ficha de producto lo suyo es, pues que todas las utilidades que se le puede dar, que ha puesto aquí en el título, pues ponlas en la descripción. Pues, ¿para qué se puede utilizar este líquido sanitario natural? Pues para esto, para camping portátil, para cassette, para no sé qué, para tal. No ponerlo todo en el título repitiendo 10 veces inodoro y porque es que no sirve de nada, es que esto no es para nada positivo. No, 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 es incurrir en que no posiciones, de hecho. O sea, no solo te van a ver bien, sino que no te van a ver, te van a tirar para abajo, ¿vale? Entonces, tener en cuenta este tipo de cosas, ¿vale? Vale. Luego hay otra cosa que os decía, lo del benchmarking. Pues fíjate en los textos y mejora los, o sea, fíjate en lo que hacen los demás y mejora los, pero no hagas esto, ¿vale? Esto es, no copierdescabradamente. Esto es un producto real también, una marca que se llama Stickets, ¿vale? No sé si se ve bien el título. Sí, creo que se ve bastante bien. Bueno, pues etiquetas de ropa personalizada, Stickets, con una línea de texto para marcar todas las prendias, etc, 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 ¿vale? Esto es, digamos, el producto original. Y eso es un producto que no es el producto original porque lo está vendiendo otra persona, el Quack Revolution. Fijaros que es etiquetas para ropa personalizadas con una línea de texto. De hecho, es que las fotos cambian, han utilizado Photoshop o lo que sea, algún programa de edición, que son prácticamente, es lo mismo más que cambiado los colores. O sea, al final han fusilado absolutamente. Esto no se puede hacer porque si lo haces, si en este caso marca Stickets, Stickets es una marca que está registrada en Amazon, lo que puede hacer es decirle a Amazon, oye Amazon, mira, estos Quack Revolution están, fijaros, me han fusilado el producto y lo que van a hacerte es tumbarte el listing, o sea, te van a quitar el producto porque es denunciable. Quiero decir, al final han hecho, esto es una auténtica pasada. Sí, aquí estás jugando ya mucho con la trampa, con, pues como comprar reseñas al final. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Te la juegas a que te pillen y no vuelvas a vender en Amazon en tu vida porque Amazon, pues por lo menos con ese DNI o con esa empresa ya no volverás a vender. Bien, entonces, pues hombre, ¿te merece la pena? Depende, igual sí, igual no. Eso es. Depende de si te muere el riesgo. Bueno, bueno, lo mismo que decíamos que los títulos, fijaros, este título, la longitud del título y lo que decía Pablo, ¿por qué poner todo en un título? Intenta rellenar hasta donde puedas, ¿por qué ponerlo si hay otros sitios donde poner más semántica y donde describir o hacer de manera más descriptiva el producto? Estos son los bullet points. Los bullet points son, digamos, la parte listada que tienes debajo de la buy box, que se ve el precio en la buy box y debajo se ven unas listas de cinco normalmente, de cinco extractos de texto. Son, digamos, como las cinco características más importantes de un producto. Exactamente. Esto hay que hacerlo muy, muy bien porque, como os pongo aquí, se los lee mucho el usuario. Por eso os decía que título, bullet point, súper importante. Imágenes, que será lo tercero. Entonces, ¿para qué utilizar los bullet points? Pues, sobre todo, para poner en valor los beneficios clave, sobre todo los que no hayas puesto en el título. ¿Para qué sirve el producto o para qué se puede utilizar? Detalles de garantía. ¿Qué es lo que lo diferencia de la competencia? O sea, es un poco ir explicando más cosas. Y, sobre todo, como os decíamos, semántica y keywords. Al final, vamos a ir utilizando más keywords. Cuando hacemos un keyword research, más palabras clave, más semántica. Tenemos que ir aportándole mucha semántica. Entonces, utilizamos estos textos para ser más semánticos. Pero sin repetir, sin repetir. Lo volvemos a decir. Sin volvernos locos. Sin volvernos locos. Por favor. Exactamente. Generalmente son cinco bullet points, ¿vale? Se puede llegar a ver hasta 11. Pero, curiosamente, son productos vendidos y gestionados por Amazon. Vendidos y gestionados sería ya un vendor, no un seller, sino sería un vendor, y o marca propia Amazon. O sea, es decir, de esos productos que Amazon ha decidido, por la razón que sean, generalmente, en algunas ocasiones, es porque tienen mucha atracción de venta, pues, han decidido coger y fabricarlos ellos directamente. Entonces, cuando hacen eso, tienen sus reglas. Entonces, si es todo gestionado por Amazon, o es producto producido por Amazon, o fabricado por Amazon, entonces, pone los bullet points, se ponen más bullet points que los demás. Pero, en general, son cinco, ¿vale? Son cinco bullet points. Vale, tienen una longitud máxima de unos mil caracteres, 25 palabras por viñeta. Bueno, esto es un poco, si se pueden poner emojis en los bullet points, ¿vale? Esto es importante. Se pueden poner que si el pulgar hacia arriba, que si el verificado, que si la carita feliz, que si... De hecho, nosotros pondremos en el ejemplo. En el ejemplo vamos a poner, ¿vale? Y os enseñaremos ahora algunos ejemplos de bullet points que creemos que están bastante bien y que hay que tomar, que se pueden tomar como ejemplo, ¿no? Se pueden poner mayúsculas, se pueden poner minúsculas, se pueden poner los corchetes esos que comentábamos antes. Flechas, etc, etc, etc. Las flechas, por ejemplo, ahora vamos a ver en uno, pues, para hacer un flujo. Pues, abres la caja y flecha, haces no sé qué tal. Ahora lo veréis, ¿vale? Entonces, ¿cómo estructurar los bullet points? ¿Vale? Pues, entonces, podemos dar una breve característica inicial que se completa con una información adicional. Esto es un poco lo que se ha hecho en el título. Pues, 100% seguro. Pues, estamos hablando de un material que se utiliza para electricidad. Pues, 100% seguro. Recubrimiento de PVC dieléctrico para evitar riesgos eléctricos. Pues, por ejemplo, ¿no? Pues, al final, para nosotros es muy importante la seguridad y luego estamos dando una información adicional de por qué es 100% seguro, ¿vale? 100% seguro, madre mía. Que ya se me lengua la traba, como dicen por ahí. Entonces, dicen, bueno, pues, volvemos a decirlo. No repitáis keywords. Ser semánticamente, pues, darle más semántica. No empurráis en keyword stage y nos lo diremos 100 veces, ¿vale? Porque es absolutamente inútil el repetir y repetir y repetir. Eso es. ¿Vale? En HTML, o sea, los bullet points no se puede poner HTML. O sea, es decir, lo que os decíamos, negritas, o sea, las itálicas, los strong dentro de los textos, lo que es poner en negrita, hacer listados, etc. Todo ese tipo de cosas no se puede hacer. Entonces, vamos a enseñar algunos ejemplos, ¿vale? Un ejemplo, pues, veis que ahí hay una estrellita que es un, al final, es un emoji que te dice material profesional. Pues, dos puntos, pues, es lo que decíamos. Al final, es una descripción cortita y luego una información adicional detrás. Algo que creemos que es importante. Pues, hechos de telas, no tejidas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues, esto está bastante bien. ¿Se podría mejorar? Se podría mejorar. Podríamos poner, yo que sé, los corchetes que hemos dicho, poner en mayúsculas el material profesional, el uso amplio, que se dé un poquito más de visibilidad. Y luego, toda la parte de después, pues, que se vaya a ponerla tal y como está. O sea, está bastante bien, ¿no? Otro ejemplo. Pues, este, veis, ya se parece un poco a lo que estábamos diciendo. Pues, los corchetitos. ¿Esto se podría poner en mayúscula? Bueno, se podría poner. ¿Veis? Al final es eso, destacar algo y dar una información adicional. Algo que nosotros queremos destacar y una información adicional. Aquí, en este caso, no se han puesto emojis. Pero fijaros que está muy currada. O sea, que tiene mucha información, ¿vale? Mucha semántica. Aquí, pues, hemos puesto, ahora que viene el 14 de febrero, hemos puesto una que es de corazoncitos. Súper, súper monos. Pero no tiene nada que ver con los corazones. Esto es un ejemplo de algo que, bueno, todavía no tiene mucho sentido. Porque, al final, es una pulsera de silicona portátil con una botella de pico recargable de silicona. Bueno, pero, bueno, lo de los corazones hace un poco de gracia y para que veáis que se pueden poner emojis. Aquí hay un poco, pues, yo, pues, unas cosas que son fáciles de usar. Multisipresos lo ponen en mayúsculas. El material lo ponen en minúsculas. Bueno, pero no está mal, ¿vale? No está mal. Esto, yo lo de los corazones, la verdad, no lo veo mucho sentido. Pero, bueno, vale. Se puede ampliar información en una descripción de producto. Si queréis, como vamos a empezar esto de la descripción, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Queréis que comentemos algo que no haya quedado claro? ¿Os habéis dormido? Hola. Hola. ¿Todo claro? Vale, genial. Bueno, me parece bien. Pues, seguimos, ¿vale? Seguimos un poquito. Y seguimos comentando. Vale. Descripción. Esto es un plus adicional de información que se le mete al producto. Y si me preguntas o si nos preguntáis si se lee en la descripción, lo mismo que los bullet points sí, la descripción es posible que ya no tanto. O sea, y no es porque vayas a poner cosas que no sean interesantes en la descripción, sino porque en internet no se lee. Entonces, no leemos mucho, no nos gusta leer, ¿vale? Entonces, esto es en general, ¿vale? Pero sí que es cierto que los bullet points están puestos muy bien para, pues eso, para dar una información adicional. La descripción, ¿para qué nos sirve? Pues, además de dar una información que no hayamos podido dar en los bullet points, dar más contenido semántico. O más contenido semántico. Y os daremos un truquillo que está bastante chulo para que podáis desarrollar una descripción, ¿vale? Aquí sí se puede poner HTML. Os vamos a dar un mini curso de HTML. Mini, super mini. Os vamos a dar una... Si el que no sepa HTML, pues nada, vamos a dejar unas cosas listadas. O están en la presentación, les podéis echar un ojo. Si no, hay una cosa que se llama Google, que es que se aprende un montón de cosas. Le puedes preguntar casi lo que quieras. Entonces, a ver, son conceptos muy sencillos de HTML para poner negritas, itálicas, etc, etc, ¿vale? O listados. En las descripciones también se pueden utilizar emojis, que esto ya lo pasamos, ¿vale? Entonces, las descripciones, pues son aproximadamente 2.000 caracteres con espacios, incluyendo el HTML que hemos dicho que sí se podía meter, ¿vale? El HTML, pues tiene una serie de caracteres, como veréis un poquito más adelante, y entonces si son tres caracteres, pues contará como tres. O sea, si quieres poner una negrita y es una en corchete con una B, otro corchete, y cerrar después, son seis caracteres los que estás utilizando, ¿vale? Ahora lo vemos. Ya sé que igual alguno se ha quedado así como diciendo, este tío que dice, ¿vale? Ahora lo vemos, ¿vale? Procura que sea muy detallada y dices, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo hago yo una descripción muy detallada de algo que ya me lo he currado un montón? He puesto un título súper currado, ¿qué información adicional le puedo dar? Bueno, pues mira, vamos a adelantar una cosita. Podemos ver lo que, ten en cuenta el foot que se llama, el fear, uncertainty, doubt, ¿has visto qué pronunciación? Que es el miedo, incertidumbre y duda de los usuarios. ¿Cómo podemos sacar esto? Pues de las reviews de otros productos, ¿vale? Si nosotros investigamos las reviews de otros productos y vamos viendo las opiniones de los clientes y vamos viendo los puntos buenos y los puntos positivos y los puntos negativos, podemos poner en valor, o sea, podemos utilizar o tener en cuenta los puntos buenos, pero poner en valor los puntos malos. Es decir, darles la vuelta. Le vamos a dar la vuelta. Entonces, poníamos un ejemplo antes, pues por ejemplo, una barra de hacer dominadas, a ti que te gusta el deporte. Pues, por ejemplo, de estas que se atornillan o he visto que se atornillan a la pared. Pues imaginaros que hay un cliente que está súper decepcionado porque ha atornillado la barra de la pared y se le ha caído mientras estaba haciendo deporte. Pues poner eso en valor. Es decir, bueno, pues es decir, no, mi barra la podemos... Se fija perfectamente, no va a ir ningún problema. Exactamente, nunca se te va a caer. Vamos a dejarla bien fijada. Tenemos unos tornillos de fijación y alucinantes. Entonces, darle la vuelta a las cosas negativas. Entonces, de verdad, investigar esto porque es una manera de hacer una descripción sin tener que pensar demasiado porque, la verdad, pues la verdad es que a mí es de las cosas más complicadas. Sí, está muy bien porque además, normalmente, cuando compramos en Amazon, siempre que tenemos alguna duda, al final vamos a las valoraciones y normalmente siempre vamos a las malas, a las que tiene una estrella o dos estrellas. Pues, hombre, si en un producto similar tienen una estrella o lo que ha comentado Juan y yo me puedo aprovechar de eso y ponerlo en mi ficha de producto, pues, hombre, siempre va a ser mejor, ¿no? Porque igual una persona que entre y quiera comparar y vea eso y diga, ostras, pues mira, me voy a coger esta que dice que la fijación es impresionante. Entonces, es muy buen punto. Sí, bueno, luego que sea verdad lo que estáis diciendo. Claro, no intentéis darle la vuelta a la cosa y luego que no sea verdad porque eso también nos puede generar muchas reviews negativas y os puede tumbar el listing. Problemas con Amazon. Claro, y os van a llegar reclamaciones por un tubo, os van a llegar envíos devueltos por un tubo. Y menudo es Amazon con eso. Y menudo es Amazon con eso. O sea, si lo mismo que lo comentábamos en la sesión 1, que lo mismo que el precio es súper importante, lo que son las reviews, o sea, lo que dicen de tu producto, cómo lo dicen, etc, etc. Para Amazon tenemos que entender que para Amazon primero está el cliente, el usuario normal, y luego están los vendedores. O sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. Exactamente. O sea, que... Es así, o sea, al final tú eres el último mono, o sea, tú eres el que pones todo el esfuerzo en ser un seller. Si eres seller, si eres programa seller, te va a pasar eso. Si eres vendor ya, es que como si no existieras directamente. O sea, al final es... Vendor quiere ser mucha gente porque, claro, tienes mucho volumen de negocio, pero pierdes mucho el control, sobre todo. Es cierto que Amazon es usabilidad. Lo mismo que os decíamos lo del SFAQs, se gasta cientos de millones de dólares, en este caso, en usabilidad. Esto lo comentábamos. En experiencia de usuario, en que el usuario esté contento, en cómo le llegan los productos, en cómo la experiencia de compra, todo, absolutamente todo, se basa en la experiencia del usuario. Y tú eres un mindundi que estás poniendo un producto allí y que encima le está dando dinero a Amazon a nivel de comisiones. Seguimos un poquito con esto. Intentar que sean legibles las descripciones. O sea, aquí se pone un ejemplo de 25 palabras por línea, ya hace un breaking de línea, o sea, hace un retorno de carro, que se hace con HTML, por cierto. Y para que no sea un tochaco, porque, por ejemplo, en desktop, pues lo puedes ir de línea, de lado a lado de la línea. O sea, quiere decir, y podría llegar a ser un rollo. Si tu intención es poner mucha semántica y tal, como tampoco se lo va a leer mucha gente, pues hazlo como quieras. A ver, yo soy de... A mí es que se me salen los ojos, las córneas de los ojos, cuando veo una cosa que está mal maquetada. Entonces, bueno, estos ya son cosas un poco así. Yo soy más chapuzas. Tú eres más, sí. Vale, y lo que os decíamos siempre, aporta más semántica, introduce más keywords, cosas que no se hayan podido introducir. Lo de las keywords, por ejemplo, ya lo veremos, pero es como un funnel de venta. O sea, empezaremos con las... En el título pondremos las más potentes e iremos, progresivamente, las que, digamos, sean más long tail, o sea, las que tengan menos volumen de búsqueda. O sea, un poco eso es así como lo hacemos. Entonces, pues eso. Pues eso. Dicho esto, pasamos a otra cosa. Vale, os damos esa... Bueno, hay una cosa más que se pueden poner, que son las FAQs. Esto lo veremos un poquito más adelante, un poco más detallado, para que veáis por qué son importantes las FAQs. Las preguntas-respuestas sobre un producto es importante y tiene mucho tirón, porque al final os contaremos... No sé si contarlo ahora. Lo contaremos un poquito más adelante con el tema de los filtros. Bueno, pues que todo lo que nosotros ponemos en Amazon, sí, digo bien, se indexa en Google. ¿Vale? Luego contaremos el por qué. En la sesión... Bueno, luego contamos el por qué. Venga, no nos adelantamos. Bueno, incluye procedimientos, secciones legales, diseña estructuras de diferentes secciones, utiliza negritas. Bueno, esto para que veáis... Ah, bueno, espera, que el código HTML. Bueno, esto, que lo sepáis que existe, ¿vale? Negritas, párrafos, cambio de línea, etc, etc. El que sepa bien, el que no, que se lo mire, sino que pregunte a Amazon, que insisto. A Amazon. O a nosotros, vaya. A qué, no sé. Pero bueno, Amazon. Unlar es un ticket a Amazon. Exactamente. Bueno, pregunta quiere decir una query. Bueno, y luego el tema de los listados, pues son ordenados. Estos son, para que lo sepáis, el OL en HTML son los que salen 1, 2, 3, 4. Y en los UL son los que salen los puntos, ¿vale? El punto 1, punto 2, punto 3, pero bueno, que no sale. Ejemplo. Y este ejemplo es que me parece súper chulo. ¿Vale? Un ejemplo de utilizando negritas, veis que está bien maquetado, veis que tiene los listados, los listados 1, 2, 3, el listado ordenado, el listado ordenado otra vez, con un HTML en negrita. Aquí esto es un listado desordenado, pero está muy bien hecha esta descripción de producto. Muy organizada, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Entonces, intentar que también la ficha de producto no sea una guarrería, al final que esté bien, que esté chula. Que respiren un poco los que haya párrafos, que no esté todo puesto ahí por poner y ya está. Exactamente. Exactamente. Entonces, esto lo vemos importante. Y esto ya no por posicionamiento, sino por de cara a un usuario. Si tu ficha de producto es más clara y responde a toda la intención de búsqueda del usuario, a lo que está buscando, tú se lo dejas todo bien maquetadito, pues, hombre, para el usuario mucho mejor. Vale, mejor. Claro, porque muchas veces intentamos como hacerlo solo de cara al algoritmo. Y cada vez el algoritmo va más de cara a la usabilidad. Y lo tenemos que tener cada vez más en cuenta y meternoslo en la cabeza. Que esto muchas veces, muchos SEOs les pasa, que todavía es palabra clave, palabra clave, palabra clave. Bueno, pues, hay algo más que palabra clave. Sí, hay algo más. Ahí fuera. Bueno, otra cosa súper, súper, súper importante son las imágenes. ¿Vale? En el mundo del comercio electrónico y en el marketplace, y además vamos a hacer una cosa muy chula también a nivel de optimización de imágenes y vamos a ver, veréis la diferencia que hay entre las imágenes, os va a aparecer este tío que dice, las imágenes de marketplace y las imágenes de comercio electrónico. No es exactamente igual como se presentan las cosas, ¿vale? Pero las imágenes, al final, si no puedes oler, si no puedes tocar, si no puedes ver de qué material está hecho una cosa, las imágenes, los vídeos, en este caso ya, empiezan a ser esenciales, ¿vale? Y entonces vemos que hay muchos errores dentro de cómo se presentan las cosas en cuanto a tema de imágenes y os listamos una serie de cosas que creemos que hay que tener en cuenta y algún recurso por ahí, ¿verdad? Bastante chulo. ¿Vale? ¿Cuántas imágenes se pueden poner más o menos en...? Más o menos no. Más o menos no. Se pueden poner en Amazon, en un listing de producto. Entonces, son siete imágenes. En algunas ocasiones nos dejan llegar hasta nueve, pero bueno, estas son ocasiones un poco excepcionales, ¿vale? Sobre todo si son marcas también gestionadas por Amazon. O sea, ellos siempre... Lo de siempre. Lo de siempre. Siempre tienen sus reglas, etc. Normalmente siete, ¿vale? De mil por mil, mil por mil píxeles, puede ser que incluso más, porque así le podemos dar incluso más resolución, pero mil por mil es lo que más o menos exige Amazon. La imagen principal, o sea, la primera imagen que se muestra de producto, siempre con fondo blanco, sin gráficos, ni textos, ni que ensucien. Y pongo ahí de verdad, pues ahora vais a ver por qué lo pongo, ¿vale? Diferentes ángulos del producto, ojito con esto, y ojito con las perspectivas, porque vamos a ver también algún ejemplo que os vais... Yo me quedo flipado. Y luego, pues también el del producto empacado o fuera de la caja, ¿no? Y que sepáis, bueno, esto a nivel general, que el packaging también es muy importante. El packaging, pues es lo primero que vemos, seguramente, entonces hay que... Esto sobre todo, que al final para Amazon se la puedes colar, sí, se la puedes colar, pero sobre todo es más de cara a un usuario que te compre, porque ha visto una imagen, y luego lo compra, y para nada es como se muestra la imagen, y te haga una devolución, y a ella, pues otra vez problemas con devoluciones y con Amazon. Sí. O sea, que no lo hagáis. Sí, sí. Haciendo bien. Exactamente. Esto es un poco lo mismo que decíamos de las descripciones. Al final, tener en cuenta que todo lo que hagáis bien o mal se va a reflejar en las opiniones reviews, estáis muy expuestos. Sí. Como vendedores, estáis muy expuestos a las opiniones de todo el mundo, y como tengáis malas reviews, como tengáis muchas devoluciones de producto, que aparte de la mala imagen de vendedor que os pueda dar, es que encima os va a generar un coste económico descomunal, porque todo el coste económico de la devolución te lo vas a comer tú. Entonces, en ese sentido, tienes que tener mucho cuidado con lo que vendes y cómo lo vendes. ¿Vale? O sea, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Vale? Bueno, entonces, las imágenes, obviamente, el producto te tiene que entrar por los ojos. Esto es una... Bueno, intenta crear un momento consumo, depende de lo que estés vendiendo también, ¿vale? Un momento consumo, pues, por ejemplo, imaginaros, poner un ejemplo, pues, gente, crema solar en verano, ¿no? Pues, un tío y un chico o una chica, o parejas, o, pues, que están tomando el sol, que son súper felices, que son tan muy morenitos, súper guatitos, y que todo ideal de la muerte, y que se están echando ahí cremita, ¿vale? Pues, es un momento consumo que puede valer para vender, para que un producto sea más atractivo. Bueno, a ver, depende de lo que estéis viendo. Si estáis vendiendo, yo qué sé, no lo sé, no se me ocurriría. Pues, gomas de pelo, pues, yo qué sé. Un saco de dormir. Un saco de dormir, sí. Bueno, eso es algo que, bueno, son cosas así, ¿no? Siempre tener en cuenta que las medidas y las escalas del producto, o tal y como se muestran en las imágenes, sean reales. Y, además, que una cosa muy importante, y esto es algo que ya se lleva viendo muchos años, yo vi una formación con un profesional de aquí de Zaragoza, muy bueno en usabilidad, que decía, siempre ten en cuenta las escalas de un producto. Él vendía, dice, te voy a poner un ejemplo muy gráfico, vendo anillos, anillos de anillos, ¿vale? Entonces, para una joyería. Entonces, decías, ¿cuán grande es el anillo? ¿O cuánto grande o cuánto pequeño? Porque al final, depende de cómo se haga la fotografía, depende de la perspectiva que estés tomando de la fotografía, pues, no sabes cómo es el anillo. Entonces, siempre es bueno poner una mano de un modelo, ver el grosor un poco de los dedos, hacerte un poco a la idea. Tampoco es que te hagas una idea 100%. Bien, ahora sí que se ha mejorado también en usabilidad. Sí, ahora hay escalas ya que lo puedes medir, etcétera. Sí, pero que al final sí. Pero al final siempre tienes que dar esa comparativa con algún objeto que nosotros sepamos más o menos cómo es. Pues, yo que sé, un móvil, por ejemplo, lo puedes comparar con un móvil, pues, el tamaño de un móvil o, pues, lo que decíamos, siempre o una mano o una regla o algo así, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, las características principales del producto también se pueden poner en la fotografía, ¿vale? Características principales, por ejemplo, si es un pack de 5, pues, también lo puedes poner en la fotografía. Pues, indícalo con una imagen o texto de la propia fotografía. Si es una página plus, que esto es una página específicamente para marcas, puedes incluir incluso vídeo, ¿vale? El vídeo, lo que estábamos comentando, ahora el formato vídeo se lo come todo. Pues, fíjate, pues, todo el tema de YouTube, todo el tema de, pues, todo... Puedes enseñar, por ejemplo, cómo funciona un producto a través de vídeo. Exactamente, exactamente. Entonces, al final, pues, nos tiene que dar mucho que pensar, pues, eso, todo el consumo que hay de YouTube. El vídeo es brutal para mostrar un producto. Y, aparte, en Amazon desconozco ahora mismo, la verdad es que lo desconozco, pero en una página web, una de las cosas que se mide es el tiempo que está una persona dentro de la página web. Entonces, cualquier cosa que interaccione con un usuario, o sea, meterle un contenido vídeo, va a hacer que esté más... Le aportas un plus de información y, además, hace que esté más atento a lo que tú le estás contando. O sea, no es tanto leer, sino contenido vídeo, que al final se ve mejor, por lo que dice Pablo, cómo funciona un producto, cómo se monta, cómo se desmonta, etc., etc., etc. ¿Vale? Y esto, además, se mostrará en el carrusel de imágenes que hay a la izquierda y, en ese momento, pues, lo podrás ver, ¿vale? Y intenta enseñar fotos reales en cuanto a proporciones, situaciones o situaciones. Las proporciones lo vamos a ver ahora. La situación era, pues, yo qué sé, pues, yo qué sé, estás vendiendo sacos de dormir, ¿no? Y estás, pues, un saco de dormir que estás en mitad del bosque, recién levantado, y sale una modelo, pues, eso, peinadita, que está, pues, dices, jolín, pues, qué maravilla esto de dormir en el bosque, ¿no? Bueno, sales mejor de lo que entras en... Tiene que ser algo creíble. Exactamente. Un saco de dormir, pues, haz algo tipo aventura. Exactamente. Si hacéis fotomontajes, claro, que no sean una... Una fiesta de Navidad. Exactamente. Eso es, eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? De imágenes, de cosas que creemos que son mejorables. Cosas que están bien y cosas que... Bueno, esto es lo del... Amazon dice que no tiene que haber texto en la imagen principal, tiene que ser de fondo blanco, etc., etc. Bueno, y, bueno, pues, no lo puedo poner, pero fíjate, en el Pad Callin, pues, fijaros, el Maybin, el hecho en España, que es un filtro de mascarillas, que son 50 unidades, al lado pones las mascarillas, esto... Está súper bien puesto. Está muy bien puesto, ¿vale? Y hay muchos ejemplos de esto, ¿vale? Número de productos. Pues, fijaros, aquí se ponen las mascarillas y se pone un 50 encima, se hace un fotomontaje y se pone un 50 encima, ya sabes perfectamente lo que estás diciendo. Es como muy descriptivo. Esto está muy bien, ponen el número de productos en la foto. Pero cosas mejorables. Por ejemplo, las dimensiones creíbles. Esto, este producto, que es un producto real, si no me estoy equivocando, mide 118 centímetros en total. Y el tío este, bueno, pues, aquí, del chico a la chica o al niño, no sé, parece que hay como 3 metros. O sea, esto es una de las cosas que os decimos que puede generar mucho rechazo porque esta imagen está editada seguro, bueno, y es que yo creo que estas dimensiones no son reales. Entonces, esto, tú puedes esperarte que te viene un piscinón impresionante en el que vais a poder estar, no sé, como 10 exactamente, por lo menos mojándoos los pies y al final igual no cabéis ni los 3, pues, justos. Entonces, esto al final, exacto, esto al final puede generar una evolución, ¿no? Y un poco pasa lo mismo con esto. Esta imagen, pues, muestra una perspectiva muy mala de lo que es la piscina. Este niño que mide medio metro o mide 15 metros esta cacharra, ¿cuánto mide esto? ¿Mide 5 metros de largo? No lo sé, porque el niño, 5, 4 metros, una barbaridad, porque el niño ya es un niño que tendrá 10 añetes, este niño. Son imágenes editadas que... Está muy mal, entonces, tú te esperas que te viene una piscina aquí impresionante y al final genera mucho rechazo. O sea, esto hay que tener mucho cuidado cómo se editan las imágenes y qué es lo que se está mostrando, porque seguro, seguro, seguro que te va a venir alguien y le va a sentar mal. O es como mostrar algo en una fotografía que realmente no vas a vender. Por ejemplo, imaginaros que estás mostrando en una fotografía una funda o algo que estás vendiendo o que estás mostrando en una fotografía y realmente no lo estás vendiendo con el producto. Entonces, en ese caso, también puede llegar alguien y decirte, oye, la funda esa o ese añadido, ¿por qué no me ha venido al producto? Y le tienes que explicar, pues no, porque esto no viene. O sea, tener en cuenta también lo que mostráis en las fotografías, ¿vale? O sea, no solo ya el tema de las dimensiones, también lo que mostráis, porque si no está, os pueden también tocar las narices, ¿vale? ¿Algunos recursos muy chulos que podéis utilizar? Bueno, pues si queréis utilizar una persona, hay una URL que es dispersion2-6-bearer, que me lío ya. Bueno, que al final esta persona no existe, ¿vale? Son fotos de personas que no existen, que están generadas por inteligencia artificial, con lo cual no vais a tener ningún problema a la hora de... No os van a pedir ningún copyright, ni nada de imagen, ni nada, ¿vale? Otra que está salida hace un tiempo ya, y os puede servir, si no sois muy duchos en el tema del retoque fotográfico, pues puede ser interesante el tema de borrar fondos. Entonces, es una imagen, el remove.vg, este, pues lo que hace es, también por inteligencia artificial, lo que te hace es borrarte el fondo. A veces no suele ser muy exacto, ¿vale? No suele ser muy exacto, entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? O sea, pero puede servir. En algunos momentos, si no es un retoque fotográfico muy interesante, o sea, muy complicado, perdón, puede ser interesante el aplicarlo. Y luego Canva o Photoshop o todo eso. Si me permitís un momento, este comentario que has hecho, de lo de imágenes que no son de nadie, hay un programa, hay programas de morfología, que juntando varias fotos reales, sale una imagen que no es de nadie. Lo digo por si sirve para otras personas. Pues sirve, sirve, a ver. Sí, se ha avanzado un montón ahora en este tipo. De hecho, hasta la aplicación esta que se puso de moda, que te hacías una foto y te hacía mayor, que esta ya venía de antes y la de antes no era tan buena. Y en cuestión de poco tiempo hicieron esa aplicación y fue brutal, porque parecías mayor de verdad. Pues al final lo que tú también comentas, que es que están sacando ahora un montón de aplicaciones y un montón de cosas que son recursos que se pueden utilizar. Sí, de todas maneras, si quieres compartir el recurso por el chat o sabes cómo se llama o eso, pues todos vamos a aprender. O sea, al final estos cursos no solamente es que nosotros, nosotros aprendemos también de vosotros, que seguramente hay cosas que conozcáis que nosotros no conocemos. Entonces, si nos viene genial. Entonces, si lo puedes compartir o sabes dónde buscar o alguna cosa así, pues lo compartes por el chat y lo vemos todos. Y gracias por la aportación. ¿Vale? Bueno, Canva, que es bastante conocido. Photoshop, no lo sé. Ya esto es cada uno lo que sepa manejar. Si sabéis, yo soy bastante torpe, la verdad, para hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, hago lo que puedo. ¿Vale? Luego hay otra cosa que esto lo veremos ahora y se está alargando un poco más de lo que queríamos, pero, pero, y eso que vamos de corrido. Hay una cosa que lo veremos ahora dentro de la plataforma del seller. Hay una cosa que se llama las backend keywords. Estas backend keywords son interesantes porque son keywords que se meten dentro de la plataforma, o sea, no están vistas a nivel usuario, están vistas a nivel nuestro, a nivel nuestro dentro de la plataforma. Si os fijáis, Pablo puso en funcionamiento un tipo de proteína vegana y aquí ha puesto una serie de keywords que no había puesto en el front, en la parte de vista del usuario. Entonces, aquí es para darle un poco de redundancia semántica y de keywords que no hayamos podido utilizar. Insisto, no repetir, pero tiene una cosa chula. Y es que, bueno, aquí están las estándares que son 50, las Platinum son 100 si tienes el seller o el Amazon Choice. Nosotros somos estándar keywords, 50 caracteres. Entonces, tiene una cosa muy chula y es que puedes poner palabras clave de competencia. O sea, es decir, esto es un hack, esto es una cosa un poco feota igual, pero esto se hace mucho no solo en Amazon, sino es más. Por ejemplo, en Google Ads hay gente que puede llegar a pujar por su competencia para salir por su competencia. Pues esto es un poco lo mismo. Si nosotros ponemos palabras clave de nuestra competencia, es posible que salgamos, si hacen una búsqueda de nuestra competencia, salgamos nosotros por ahí. Lo más probable es que nuestra competencia siempre salga más arriba que nosotros, pero nosotros estamos por ahí dando mal. Entonces, esto es un poco feo, puede ser. ¿Que se puede hacer en la parte vista? Jamás. ¿Que la puedes hacer en la parte no vista? ¿Os lo explicará Pablo un poco ahora? Pues sí, se puede y se debe si queréis que vuestros productos tengan más visibilidad. Tener en cuenta que en la mayoría de los casos vamos a vender en FBM. FBM es, digamos, los que tenemos la gestión propia nosotros. Entonces, al tener la gestión propia nosotros tenemos que utilizar, digamos, nuestros tips, nuestros trucos para intentar tener un poco más de visibilidad porque siempre van a ganar, cuanto más le pagas a Amazon, siempre van a tener más visibilidad que tú. Siempre el vendor arriba, el que más visibilidad va a tener. El FBA, el que tiene un poco más de gestión Amazon o tiene bastante más gestión Amazon dentro del programa seller, va a tener más visibilidad y el FBM, que eso haríamos en este caso la cuenta que estamos nosotros utilizando para que lo veáis, vamos a tener menos visibilidad, pero podemos ser más visibles, ¿no? Aprovechando cientos truquitos. Vale. No utilice signos de exclamación dentro de las backend keywords, que eso está dentro de la plataforma, ahora lo veremos. No hace falta que utilice singulares y plurales porque A9 lo interpreta. Al final, los algoritmos han evolucionado en cuanto al tema semántico. Y otra vez, no es necesario realizar keyword stuffing, no hagas repetición de palabras. Un consejo que os damos para que no utilizar palabras es el cogerte un Excel o un Word o cualquier programa de notas y ponéis, listéis las palabras que tenéis y o las vais tachando o las vais borrando o las vais poniendo en otro color para no repetir las keywords, ¿vale? Esto es algo que nosotros hacemos. Sí, sí. Nosotros hacemos. Y ahora... Repetimos cosillas. Repetimos, sí. Entonces, nosotros hacemos y el tema de... Y bueno, veréis en la clase 3 como esto, esto que os estamos diciendo en un Excel, lo hacen directamente los programas. Tú pones todo el listado de palabras clave y se van tachando para no repetirlas precisamente, ¿vale? Está hecho para eso. Vale. Hay otra cosa que esto es una cosa bastante chula y aquí os vamos a contar una cosa bastante chula sobre el posicionamiento de Amazon también. Y es una cosa que se llama... Que también está en la parte que no habéis visto, en la parte de back, que ahora lo veremos, que es la información añadida. Entonces, ¿para qué sirve esta información añadida? Y aceleramos para que lo veáis. ¿Vale? Bueno, esto es para dar más relevancia, para inventar más keywords, siempre las keywords, las keywords... Pero, sobre todo, quedaros con esto. El tema de los filtros. En Amazon, está el buscador de Amazon, ¿vale? Y es muy fiable, además va muy bien, pero tiene una historia. Y es que hay veces que no todo el mundo buscamos igual. O sea, no todo el mundo vamos al buscador de Amazon y buscamos una cosa. Hay gente que va a una categoría, zapatos, zapatillas, pantalones, lo que sea, ropa. Y tienes una categoría y por esa categoría vas filtrando. Esos filtros que hay a la izquierda en Amazon, ¿vale? Vamos a poneros un ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Este tipo de filtros, ¿vale? Este tipo de filtros no son baladís, no salen porque le dé la gana a Amazon, sino porque hay que, para ser más visibles en este tipo de filtros y quitarnos competencia, ¿vale? Pues tenemos que implementar dentro de la información añadida esto, que es un Excel que le tenemos que pedir específicamente a Amazon y en el que veáis que hay, por ejemplo, ocasiones. Tipo de ocasión, pues la acción de gracias, el barbie, 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 mejoría, no sé lo que es eso. Día de los caídos, año nuevo chino, el nuevo hogar, januca, bautismo, esto no sé ni cómo se pronuncia. El día de San Praticio, acción de gracias. Bueno, pues aquí hay más cosas, pues yo qué sé, la medida de unidades, la velocidad, microhercios, hercios, todo esto son filtros que hay que pedirle a Amazon, según esto, ¿vale? Una cosa que se llama pedir a abrir un ticket a Amazon, que se puede abrir un ticket dentro del back, de la plataforma y pedirle lo que se llama informes de listing por categoría. Entonces, nos abrirán y se localizan los informes de inventario, que es esto. Este Excel que os acabamos de enseñar, pues esto sirve para ser más visible en los filtros. Los filtros son muy buenos porque te vas eliminando en cada uno de los filtros, imaginaros que entramos en la categoría zapatillas y tenemos zapatillas, pues tenemos un millón de resultados, no lo sé, por decir un número. Pero ponemos zapatillas del número 43, rojas, y que vayan con velcro. Pues en vez de ese millón, pues nos quedan, no sé, mil, tres mil, cinco mil, no lo sé, cinco mil productos, pues que sigue siendo infumable, ¿no? Pues si le vamos añadiendo filtros y filtros y filtros, al final se quedará unas categorías ya filtradas y navegables. Y entonces, si nosotros hemos optimizado dentro de la parte back, de la parte que no se ve, todos estos filtros, seremos mucho más visibles en esas categorías ya filtradas, en cada una de las categorías filtradas. Con lo cual, es una información que tenemos que optimizar para ser más visibles en cada uno de los filtros de categoría. Y ahora viene la parte 2, que es la primera sesión, dijimos que nosotros pensábamos que incluso Amazon, o sea, una teoría de la conspiración que teníamos, que Amazon se había comido mucho todo el posicionamiento orgánico en muchísimas categorías de Google, ¿vale? Bueno, esto no es exactamente, porque habían llegado como una especie de acuerdo, bueno, esto son teorías de la conspiración que nosotros a veces hablamos en la oficina y bueno, nos echamos unas risas. La realidad, la realidad de todo esto es lo siguiente, todas esas keywords, toda esa semántica, todo eso que estáis haciendo para la optimización de un listing, él está generando keywords a Amazon, keywords que él utiliza, el programa A9, el algoritmo A9 utiliza para indexar en Google e ir cada día posicionándose en millones y millones y millones y millones de keywords, o sea, de palabras clave. Con lo cual, en cada una de las preguntas, de las queries que realmente se llaman cuando hacemos una consulta en Amazon, hoy en Amazon en Google, siempre se posiciona bien Amazon, bien o muy bien, puede estar siempre entre los primeros puestos, casi siempre, no en todas las consultas, pero en muchas sí, ¿vale? Sobre todo en las consultas transaccionales, pero es que también todos estos filtros también los están indexando. Entonces, se pueden dar, pues por ejemplo, tú puedes buscar una lavadora de 45 decibelios en cuanto a sonoridad, ¿existe sonoridad? Sí. Y te puede salir un filtro de categoría, también indexado en Google, en la primera posición. Además, y además, ya por último, os digo una cosita más que es bastante chula, es que, para que lo sepáis, y ya hablando ya no solo del posicionamiento, ni del SEM, o sea, no solo del SEO, sino del SEM, también que sepáis que todos los productos Amazon que van cogiendo tracción, que van cogiendo ventas, también el A9, el algoritmo, también se lo queda para sí, o sea, va mirando las estadísticas, y si ve que un producto funciona muy bien, genera directamente una campaña de Google Shopping en Google, ¿vale? De estas campañas que se ve el producto y la descripción y el precio, ¿vale? Eso lo hace directamente Amazon, porque son productos que tienen mucha venta, y entonces son productos que a él le interesa, que tengan mucha más visibilidad. O sea, que con todas esas keywords que estamos metiendo, con todos esos filtros, esa información adicional, con toda esa semántica que le estamos poniendo, Google, Amazon, posiciona mejor semánticamente en el orgánico de Google, y además aprovecha todo ese orgánico que pueden llegar ventas, pero es que además si ve que hay tracción dentro de Amazon con un producto, hace campaña SEM también con esas keywords que le estamos metiendo, con lo cual estamos jugando en desventaja. O sea, es un producto muy bien diseñado, porque Amazon de por sí de Pro ya tiene mucha información transaccional, o sea, mucha transacción dentro de su propia plataforma. Si vas a comprar un producto, normalmente te metes en Amazon, normalmente, no todo el mundo, pero normalmente, pero si no te metes en Amazon, también estás teniendo un montón de visibilidad en Google, por ejemplo, que en España tiene una penetración del 90 y mucho por 100, y entonces todo el tema orgánico lo estás haciendo desde Google, con lo cual es una doble visibilidad que tenemos. Espero que esto haya quedado claro, porque es bastante chulo, aunque no lo parezca, es muy chula. Te apasiona tu trabajo. Me apasiona mi trabajo. Y bueno, esto último, ya os dejamos a Pablo que os enseñe, porque al final no vamos a enseñar nada a este paso. Bueno, lo de las FAQs, y vamos rápido. Las FAQs, esto de las preguntas-respuestas, esto también posiciona en Google, se indexa en Google, y entonces tiene una cosa muy interesante, no va a la página del ASIN, o sea, a la página directamente del producto, sino que va a una página que se deriva en tráfico. Bueno, vamos a ver una cosa que yo me compré, literal, es un micrófono para hacer podcast y tal, y para hacer vídeos, y se llama micrófono Samsung SQ2S. Vale, entonces, veis que hay una pregunta aquí debajo, que pone, ¿se puede conectar a un iPad mediante un adaptador correspondiente? Eso es una pregunta que hay literalmente dentro del listing de producto. Entonces, si tú vas a Amazon, o a Amazon, a Google, perdón, ya llevo un follón aquí entre Amazon y Google, si tú vas a Google y pones entre comillas, o sea, que sea literal, lo que estás preguntando, copias la pregunta y la pones aquí, veis que en el resultado orgánico, el primero que sale, el primero y único, sale un Amazon barra ask, barra question, vaya ASIN, ¿vale? Y esto es la pregunta que corresponde, si tú pinchas sobre el resultado, sale esto, ¿vale? Esta es la URL que sale, y fijaros, no va directamente al producto, pero sí que va a la pregunta-respuesta. Y aquí está, esta parte de aquí arriba, sí que tiene el enlace al producto. Con lo cual, una vez que es, seguramente, si has llegado a esta conclusión, esto es un pequeño truquillo, si has llegado a esta conclusión, pincharás aquí y puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que llegues a ver el producto y comprarlo, ¿vale? Y por mi parte, decir poco más, ah, vale, para generar preguntas-respuestas, hay un programa que se llama Answers de Public, echarle un ojete y, bueno, unos tips finales para que empiece Pablo. ¿Vale? Una de las cosas que también tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer los listings es tener en cuenta los productos estacionales, es decir, productos que, como por ejemplo, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, Halloween, Navidad, productos como estos hacen muchas, tienen muchos truquitos en sus listings, en las descripciones, en los títulos, en los bullet points, porque tienen que vender mucho producto en muy poquito tiempo, productos para el verano, y entonces hacen muchas cositas que nos pueden servir para productos que no sean tan temporales, pero ver cosas que hacen y que podamos aplicar, eso. Siempre analizar los 10 primeros de cada categoría, 10, 20 primeros de categoría, y mejorarlo. Por mi parte, ahora empieza Pablo con la parte de... De la parte de... A ver, vamos a quitar lo que es la presentación para poderlo hacer. Vale, si lo quito aquí se quitará esto, me imagino. Vale, esto es. La idea es, tenemos una cuenta de Amazon Seller, ¿vale? Es una cuenta... No sé si estás compartiendo. Creo que sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Veis la cuenta bien, no? Por el chat... Sí, sí, se ve perfecto. Ah, vale. Daniel Hernández ha preguntado si es bueno generar algunas preguntas artificialmente. No, yo creo que artificialmente... No sé a qué te refieres artificialmente. Sí, si te refieres artificial a forzar que haya preguntas-respuestas, sí. Me refiero, perdón, a... Pues desde diferentes cuentas de Amazon hacer algunas preguntas ya con un poco de intención para luego responderlas. Se puede... Sí, sí, sí. Eso es recomendable, sí. Sí, para ir dando preguntas-respuestas. Entonces, sí, porque, insisto, dan visibilidad a... Veis que dan visibilidad no exactamente al producto, pero sí que a la página de preguntas-respuestas y al final se puede. Sí, fuérzalo siempre. Sí, te diría que sí, sí. Sí, no sé, es que me parece un poco guarro, pero sí, sí. Pero sí sirve. Bueno, pues la idea es... Quería explicaros un poquito todo el panel de un Amazon seller, pero vamos un poco de tiempo complicado. Entonces, sí que vamos a hacer... La idea principal es, vamos a crear un listing de producto. Va a ser un producto variable, es decir, va a cambiar en función del sabor, ¿vale? Porque en este caso, pues son proteínas, ¿vale? Y cuando tengamos los productos hechos, cuando tengamos el listing, vamos a hacer una campaña de publicidad, ¿vale? Que durará hasta la semana que viene. Pondremos más o menos 10 euros diarios, y espero no arruinarme. Y la semana que viene optimizaremos los productos y también miraremos los resultados de la campaña e intentaremos optimizarlo en base, pues, a los resultados que dé. Porque al final yo creo que es un poco lo mejor, ¿vale? Que también lo veáis un poco en directo. Entonces, vamos a añadir... Bueno, esto es lo que os he comentado antes. Al ser complementos alimenticios para deportistas, se requiere una autorización, ¿vale? Para poder publicar productos en la categoría de nutrición deportiva, ¿vale? Que veis aquí, pues, que está solicitado, ¿vale? Entonces, nada, pues vamos a crear unos productos, ¿vale? De hecho, bueno, están aquí creados, ¿vale? Están aquí ya creados porque las imágenes no se suben hasta 24 horas. Entonces, si lo hacíamos en directo, esto iba a ser una locura porque es que no íbamos a poder hacer la campaña de publicidad, ¿vale? Entonces, voy a añadir un producto. A ver, estoy subiendo un archivo, voy a añadir un producto que no se vende en Amazon, ¿vale? En este caso, pues, bueno, yo voy a elegir alimentación y bebidas. Nos vamos a ir a... A ver, ¿por dónde está? Que esto también, esto es una odisea, ¿vale? Es lo que tiene hacerlo en directo. Creo que está aquí en bebidas. Vamos a ver. No, pero es que no, creo que no sale, no sale bien, ¿eh? Vamos, aquí, va, deportistas... Espera, ¿por qué nos lo tienen bloqueado? No sé por qué nos lo tienen bloqueado. Porque no será la categoría. Vamos a ver. Si no, de todas formas, probaremos hacerlo con otro y ya está, ¿eh? Suplementos para deportistas. Aquí está. Vale. Y esto es... Suplementos... Ah, esto, aquí, joder. Estoy medio ciego. Es lo que tiene hacerlo en directo, ¿vale? Vamos a subir esto, ¿vale? Es una proteína de guisante, ¿vale? Pues bueno, yo qué sé. Pues la que hay. Entonces, aquí, al final, ponemos el identificador del producto, el nombre. Pues ponemos, yo qué sé, proteína vegana, ¿vale? Al final esto es rellenarlo. Marca. Al tener una marca registrada, no nos van a pedir el getín que os hablé antes, el código EAN. Porque nosotros pedimos una exención de ese código, ¿vale? Entonces, al tener esta marca con esa excepción, la pongo y no tengo ningún problema en venderlo, ¿vale? Entonces, ponemos aquí gramos. Ingredientes. Pues vamos a poner... Me lo voy a inventar, ¿eh? Voy a poner proteína y poco más, ¿vale? Vamos a ver. Variantes. Aquí el variante. Flavor. ¿Vale? Sabor. Pues qué sabores vamos a vender. Pues joder, vamos a vender vainilla, vamos a vender chocolate y vamos a vender neutra, ¿vale? Sin sabor ni nada. Y este, vale. ¿Qué pone? Selecciona... Ah, vale, porque igual no lo he seleccionado aquí. Debería dejarme... Vaya, por Dios. Temas del directo. Ah, vale, por las imágenes. Vale, aquí vamos a tener un problema con las imágenes. Pero bueno, no os preocupéis. Luego la oferta. ¿Lo voy a hacer yo o lo va a hacer Amazon? Bueno, pues en este caso lo voy a hacer yo, ¿vale? Tengo que subir pues unas imágenes para que se vean los productos bien, ¿vale? En este caso no tengo las imágenes, porque además no se van a ver porque van a tardar 24 horas. Pero para que os hagáis una idea, no es tampoco tan tan complicado. Simplemente pues tienes que seleccionar pues lo que el sabor, pues talla, puedes seleccionar tamaños, puedes seleccionar lo que tú quieras, ¿vale? Y subir los productos. ¿Cómo quedan los productos cuando tú los subes? Entonces, aquí en gestión de inventario te saldrá esto, ¿vale? El que hemos creado nosotros es este, el de proteína vegana. Tú entonces harías clic en este desplegable y te saldrían estos tres, que en este caso ya están las imágenes y están un poquito los títulos optimizados, ¿vale? Aquí te saldría directamente a pelo, ¿no? Entre comillas, te saldría en todos pues este título, en los tres, y tú tienes que venirte aquí, le das a modificar y vas modificando. En estos productos no lo tengáis mucho en cuenta, los que se han subido porque se han hecho rápido. La idea es de poderlo hacer una, poder hacer la semana que viene una optimización de esto, o sea, subir pues un producto un poco a lo criminal, digamos, entre comillas. De hecho, aquí pues en más información no tenemos prácticamente nada, ¿vale? O sea, está pues toda la información esencial que es obligatoria, pues que al final es esto, pues el título, la marca, el fabricante, el peso, ¿vale? Lo que esté todo en asteriscos, ves, aquí no tenemos ni tamaño ni nada, ¿vale? El tema de la oferta, que aquí pues cambiaréis el precio, ¿vale? Aquí añadís ya los precios si queráis, podéis ponerle ofertas cuando comienza la oferta. De todas formas, en esto de ofertas, ahora también lo vamos a ver con el tema de las campañas para que sepáis las que hay, ¿vale? Esto es un poquito pues para que veáis cómo se hace. ¿Cómo vender en otros países? Lo vais a ver ahora que es ultra sencillo también, ¿vale? Cumplimiento normativo, pues aquí te dice composición de la batería o pila. Pues me imagino que será obligatorio en tema de pilas, pues poner este tipo de información, ¿vale? En mi caso nada. Tema de imágenes, las imágenes pues ya veis cómo están, están mal. O sea, son unas imágenes que están un poco saturadas, medio pixeladas, no son las mejores imágenes del mundo, ¿vale? La idea es también la semana que viene poder tener unas imágenes buenas y también optimizarlas, ¿vale? Para que las vayáis viendo. Tema de descripción. Esto es lo que comentaba Juan, esto es lo de los bullet points, ¿vale? Aquí, pues como ha dicho Juan, que había que poner muchas cosas, pues ya veis lo que se ha puesto, ¿vale? Un, entre comillas, emoji, que es un tic con lo que es, pues 100% proteína de guisante, libro libre de, pues eso, edulcorante, aspartame, aromas naturales, bla, bla, bla. Lo que queráis vosotros, ¿vale? De hecho, pues ya veis los que son, son cinco. Luego, una descripción. Pues ya veis la descripción que me he cascado. Dos líneas, ¿sabes? O sea, un desastre. Pero bueno, para que lo veáis un poquito. Y aquí el tema de las palabras clave. Yo he metido estas. Luego. Las back and keywords. Eso es, las back and keywords. Yo he metido estas. Se pueden meter otras, se puede optimizar mejor. Aquí, de hecho, veis que lo que comentaba Juan, veis cómo se repite aquí. Proteína, proteína. Bueno, protein, proteína. Se puede optimizar. Puedo poner incluso marcas, ¿vale? Pero aquí no está hecho, ¿vale? Está subido todo un poco, pues eso. Y aquí, pues, es más información. Que no sé si he rellenado por aquí alguna cosita. El peso, los gramos, nada. Poco, ¿vale? Se ha hecho poquita cosa. Porque lo suyo es que esto, al final, la semana que viene, pues podamos optimizarlo y hacerlo bien. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esto con todos nuestros, con todas las variantes, ¿vale? Porque al final, pues, este es el producto. Nos quedaría así en Amazon, ¿vale? Veis que tengo la buy box, pues la tengo aquí. ¿Por qué la tengo si no soy FBA? Pues porque soy marca, ¿vale? Esto es una marca registrada. Entonces, yo compito contra, pues, nadie puede vender esta marca. Porque al final, solo está el dueño, solo está el fabricante vendiéndola, ¿vale? Entonces, por defecto, pues, tenemos la buy box. Si, por ejemplo, hubiera, yo que sé, 10 vendedores o 20 vendedores que vendieran esta misma marca, pues, entonces, ya habría palos para conseguir esto, ¿vale? Pero para que veáis cómo queda un producto con variables en cuarto al sabor, pues, sería así, ¿vale? Tú vas cambiando y en función de lo que cambies, pues, se van cambiando las imágenes, ¿vale? Estos son los bullet points, que es lo que comentaba Juan. Y esto es la descripción, ¿vale? Que como veis, pues, no aporta demasiado. Ingredientes, pues, ya ves lo que tiene, ¿vale? Esto no tiene reseñas ni tiene nada. De hecho, esto lo subí ayer, ayer mismo, para poderlo tener aquí. Vale, más cositas. A ver, ¿cómo es de tiempo? Vale, más cositas. Si, por ejemplo, si quisiésemos vender en otros países. Yo, por ejemplo, en Francia, ¿vale? En Francia yo he creado estos listings, ¿vale? Que están, estos están activos, pero que no, al final, pues, nadie te los va a comprar, ¿vale? Están hechos un poco de prueba para que lo veáis. Pues, al final, sería lo mismo que en España. Tú, al final, creas el listing. Lógicamente, esto, pues, lo tendrías que poner, pues, como está aquí un poquito, ¿no? En francés o si vais a vender en Alemania, pues, igual en alemán o en inglés, ¿vale? Y es lo mismo. Os hacéis el listing con los productos, solo que están en Francia. Entonces, cuando la gente o los usuarios de Francia busquen en Amazon Francia, ¿vale? Les saldrán estos productos si, lógicamente, están bien posicionados. Entonces, si a mí me compran, pues, yo veré que tengo un pedido de Francia, lo gestionaré y lo enviaré, ¿vale? Porque, en este caso, la logística la tengo yo, ¿vale? No la tiene Amazon. Entonces, aquí, a modo de resumen, tengo un poquito, pues, los listing, los listing, o sea, los países, ¿no? La venta internacional. Ya veis que aquí se puede vender prácticamente a todo el mundo, ¿vale? Dependiendo de dónde queráis vender, pues, no es lo mismo vender en Europa que en América, ¿vale? Las complicaciones a nivel, pues, de todo, de burocracia, de márgenes, de todo. O sea, es una locura. Entonces, aquí me pone, pues, las ventas que he tenido en Francia, todo un éxito, ¿vale? Cero euros, como es normal. Y, yo qué sé, pues, puedo ir viendo, pues, en España, Alemania, Reino Unido, bueno, donde lo tenga, ¿vale? ¿Que quiero vender FBA? Pues, al final, pues, es registrarte en el programa de Amazon FBA, seleccionar si quieres la red logística de Amazon o el plan paneuropeo y ya está. Y enviar los productos allí a España, al almacén de España o al de Alemania o al que vosotros queráis y vender donde queráis, ¿vale? Vale, una vez creados los productos, vamos a ver cosas de por aquí también que estén chulas. Por ejemplo, con lo de los precios. En este caso, al ser una marca, yo no compito con... ¡Hala, qué ha pasado! Vamos a ver. ¿Qué sí, pesado? Madre mía. Al ser una marca, yo no tengo que competir con precios con nadie. Con nadie que tenga ese mismo ASIN, ¿vale? Que venda ese mismo producto. Yo puedo competir contra otra marca que se llame FoodSprint, HSN o MyProtein, la que queráis, ¿vale? Yo competiré contra ellos. Pero esta herramienta está más... Está hecha para si, por ejemplo, hay otro usuario que esté vendiendo exactamente el mismo producto, o sea, esta proteína vegana, pues, aquí podamos hacer reglas de automatizar precios. Es decir, yo aquí puedo, aquí tengo creado una regla, ¿vale? Que se ha creado como un ejemplo, que al final esta regla lo que hace es iguala el precio de manera automática, ¿vale? Iguala el precio al de la Buy Box en todas las ofertas del mismo ASIN con el mismo estado, ¿vale? Compara tus precios también con los vendedores que venden tus mismos productos fuera de Amazon, ¿vale? Y continúa modificando los precios automáticamente tras actualizarlos en otro lugar. O sea, al final esto es una locura. Es que es automatizar precios comparándote con prácticamente todo, o sea, es una auténtica barbaridad. Claro, ¿qué tiene de bueno esto? Pues que para Amazon lo que consigue con esto es ser ultra competitivo. De hecho, Amazon está muy visto como que es una de las plataformas o marketplace donde puedes encontrar productos más baratos. Es así, tiene esa imagen. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Pues que al final tengas unos precios súper competitivos. ¿Qué tiene de malo de cara a si tú vendes? Pues que, joder, si te vas a dar de palos con todos haciendo reglas de automatización y bajando márgenes, pues hombre, hasta donde quieras bajarlo. Pero es que puedes llegar hasta a perder dinero, ¿vale? Si no lo haces bien, ¿vale? Esto tema de precios. Luego tienes, bueno, descuentos en tarifa que de hecho aquí no os lo he puesto, pero aquí... Vámonos a España. Igual por eso antes nos estaba dando un poco de errores. Aquí de hecho en los precios, ¿vale? Que tú aquí le seleccionas el precio que tú quieres vender, este es el PVP, ¿vale? El usuario lo va a comprar a 25-20. Puedes darle también un precio para empresas. Tú para empresas puedes decirle, pues mira, lo voy a vender con IVA que serían 20, ¿vale? Sin IVA sería 18,18. Esto es más para una venta B2B, ¿vale? Por ejemplo, vine a un gimnasio y se mete a la Amazon y dice, pues yo quiero un catálogo de, yo qué sé, 30 botes o 40 botes para mi tienda. Pues vengo aquí, si veo que hay un buen precio lo compro y lo vendo, ¿vale? Es ese rollete, ¿vale? Vale, más cosillas. Gestión de pedidos. ¿Qué pasa si me hacen un pedido? Esto es un pedido que además no suele ser habitual, o sea, esto no os lo toméis como algo que ya me meto en Amazon y vendo. O sea, al final sí que ha habido una venta de este señor, pues hace cuatro horas, pero seguramente sea ya, pues porque igual conoce la marca de, pues por lo que sea, la entra aquí en Amazon y le ha dado por comprarla, ¿vale? No es lo normal porque es un producto recién subido, es un producto que no está muy optimizado, entonces no es muy normal esto. Pero para que veáis que se hacen pedidos. Para procesarlo, pues se le daría aquí, se metería por la agencia de transporte, el seguimiento, etcétera, etcétera. No le puedo dar porque si no, saldrían todos los datos de este hombre y no se puede hacer eso, ¿vale? A ver, más cositas. Tema de anuncios. Esto sí que lo vamos a hacer, de hecho, queda ahí un cuartito de hora. Vamos a explicar un poco el tema de gestión de campañas. Vamos a hacer aquí una en directo, ¿vale? De hecho, tengo aquí el Excel para la campaña. Vamos a crear una campaña, ¿vale? ¿Cómo sería una campaña de este tipo? Este tipo de campaña es más para ficha de producto. Aquí tú lo que haces es promocionar, como bien dice el título, un producto, ¿vale? Tú aquí promocionas uno o varios productos. Esto es para marcas. Esto es que yo, como soy una marca, yo puedo salir, pues cuando una persona esté buscando, o esté en una ficha de producto de otro competidor o de otra marca, pues que salga mi marca como anuncio de, pues, de.entrision, pues, tal, tal, envío no sé qué, envío no sé cuál. Bueno, haces esa promoción, ¿vale? Y esto es un display. Esto es como en Google AdWords. Si alguno habéis manejado Google AdWords, es lo mismo. Al final tú estás navegando y te aparecen publicidad de, pues, un producto que si tú has visitado, luego te sale y te pone, pues, si has visitado unas deportivas, te sale. O sea, oye, mira qué deportivas más chulas, con envío Prime, todo súper bonito y todo súper guay. Y el anuncio te persigue hasta que lo compres o te mueras, ¿vale? Entonces, vamos a crear una campaña de, pues, de, para producto. A esta campaña, pues, la vamos a dejar así, ¿no? La llamamos así y ya está. Fecha de inicio, empezaremos hoy y la vamos a dejar mantener hasta, hasta el día 10. Esto está, está bien esta fecha, ¿no? Sí, sí, vale. Presupuesto diario, vamos a darle 10 euros, por ejemplo, ¿vale? Segmentación automática o segmentación manual. Vamos a hacer una segmentación manual para que veáis un poco también cómo funciona, ¿vale? El sistema de, pues, cómo funciona una campaña a tiempo real. Pujas, ¿vale? El tema de las pujas es cuánto pago yo porque la gente clique en mi anuncio, ¿vale? Entonces, Amazon te ofrece pujas dinámicas que tú aunque seleccionas una puja de 0,5 euros porque cada vez que te cliquen, Amazon te puede decir, oye, reducimos las pujas a tiempo real cuando sea menos probable que el anuncio se convierta en una venta, ¿vale? Te baja la puja para que tampoco pierdas tiempo en un usuario que por el algoritmo de Amazon determina que no va a comprar ese producto, pues entonces no te va por una puja de 0,5 para que no te gaste tampoco mucho el presupuesto. Pujas dinámicas de aumentar o reducir. Es decir, aquí, si ve que hay un cliente que es muy potencial, pues esa puja que tú pagas 0,5 porque el usuario clique, pues igual te la aumenta, pues eso, un 100% y acabas pagando un euro, ¿vale? Y luego pujas fijas. Esto es, oye, mira, Amazon, yo quiero pagar 0,5 y no quiero ni que me lo bajen ni que me lo subas, ¿vale? Yo lo voy a dar a pujas dinámicas de aumentar y reducir, ¿vale? Entonces, nombre del grupo de anuncios, lo vamos a dejar tal cual. Bueno, vamos a poner, vamos a poner, yo que sé, por poner algo, sesión 2 Amazon, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a añadir aquí? Los productos. En este caso, yo voy a seleccionar los de la proteína vegana, ¿vale? El isolado de guisante, podría añadir todos estos de aquí, ¿vale? Que ya tienen sus valoraciones, etcétera, pero, oye, queremos potenciar este producto nuevo que lo acabamos de subir, ¿vale? Segmentación, lo puedes hacer por palabras clave o por productos. Por productos es que al final tú eliges un producto, una categoría, una marca y Amazon se encarga, pues en función de ese producto, de decir, oye, esta marca, o sea, este producto, pues es una proteína vegana que yo puedo coger de la competencia y Amazon automáticamente dice, oye, pues los usuarios que entran a este producto es porque buscan esto, ¿vale? O lo puedo hacer por palabras clave. Yo lo voy a hacer por palabras clave. Voy a decir, le voy a decir a Amazon que yo quiero salir por estas palabras clave que yo le diga. Vale, puja. La puja, bueno, la puja sí la vamos a dejar, vamos a dejar que haga un poco lo que quiere y luego la cambiaremos, ¿vale? Filtrar, ¿vale? Esto es amplia frase y exacta. Amplia es que si yo pongo una palabra clave, por ejemplo, proteína vegana. Amplia es que si un usuario busca proteína vegana impresionantemente buena, voy a salir, ¿vale? En cualquier búsqueda que la gente ponga, lo que sea, y proteína vegana, saldrá mi anuncio. Frase es que salga una frase, proteína vegana vainilla. Pues ahí saldré, por eso una frase, es una pequeñita frase. Exacta, exacta es que solo voy a salir si el usuario busca proteína vegana. Si el usuario pone proteína vegana orgánica, no voy a salir. Solo voy a salir por la palabra exacta. Sí que puede ser que, por ejemplo, un singular y un plural, tú salgas por el singular y el plural. Igual que si alguien busca proteína vegana, vas a salir como si buscan proteínas veganas, ¿vale? Van a salir por las dos, ¿vale? Entonces, yo lo voy a dejar en amplio, vamos a dejarlo, sí, no, vamos a dejarlo en amplio para captar un poquito de, para ver un poquito cómo busca la gente, ¿vale? Porque luego nos, luego nos, lo suyo es hacer una campaña en búsqueda amplia que te gasta más el presupuesto y luego en función de, de, de esas búsquedas que han hecho, que nosotros sabremos cómo nos han encontrado, pues ya vas quitando, ¿vale? Vas poniendo, vas quitando y ya lo vas afinando un poquito más, ¿vale? Entonces, venga, voy a meter aquí yo las, las keywords, ¿vale? Yo voy a meter estas de aquí que tengo aquí, ¿vale? Se meten así. Entonces, yo quiero meter estas y, y punto. Y le meto aquí. Que sí, que la puja que quieras. Entonces, fíjate, fijaros, aquí lo que te está haciendo no es 0,3 en todo, ¿vale? Aquí lo que eso está haciendo es que el algoritmo de manera, esto, proteína, vegana, vainilla, ¿por qué no me deja esta? Ah, que la tengo ahí, vale, estará repetida. Aquí el algoritmo lo que te hace es que esta, esta palabra, por ejemplo, puja más que esta, pues porque parece ser que esta está más competida, entonces aquí te va a meter un coste mayor, ¿vale? Un CPC mayor. Este es el que te, entre comillas, recomienda, ¿vale? En una media entre 0,39 y 1,62 te dice, oye, pues déjala en 0,81, ¿vale? Pero que luego esto lo podéis variar. Esto al final yo puedo decirle aquí, aquí méteme 0,5, no, bueno, a esta le voy a meter, a esta le voy a meter 0,8. Esto es como apostar, ¿eh? Madre mía. Voy a meterle 0,8, ¿vale? Y por ejemplo, proteína, chocolate, esta, esta no, esta no, esa se ha colado ahí, ¿vale? Guisante, guisante, ta, ta, esto vigiladlo bien, ¿vale? No sois como yo, porque se os cuela proteína normal y vais a salir por miles de proteínas, no tiene sentido, ¿vale? ¿En qué consiste el tema de la puja? El tema de la puja es que si yo, por ejemplo, una palabra clave, una persona que busque en el buscador de Amazon, proteína vegana, ¿vale? Amazon te va a buscar, mira, para que lo veáis también en un ejemplo un poquito más, para que lo veáis en un ejemplo, ¿vale? Cuando yo busco proteína vegana, ¿veis que los primeros resultados son estos? Fijaros lo que pone aquí, patrocinado, patrocinado y patrocinado. Esto son todo marcas que están haciendo publicidad, ¿vale? ¿Por qué sale esta primera, esta segunda y esta tercera? Pues por diferentes factores, uno de ellos es la puja. Si yo cojo ahora y meto en la puja proteína vegana y le meto 5 euros al clic, voy a salir aquí primero. Claro, no le voy a meter 5 euros a un clic porque es que me voy a arruinar, o sea, al final tienes que encontrar, en eso se basa también este trabajo, en ir optimizando las pujas, ¿vale? Entonces, pues esta igual está pujando por 0,5 y esta por 0,7, que es algo más caro, pero igual, o igual esta por estar aquí, por ejemplo, seguramente esté pagando más que esta, porque esta tiene mejores valoraciones, ¿vale? Y tiene aquí descuentos que esto también influye, etcétera, etcétera, y esta seguramente tenga que pagar más por estar aquí primero, porque sale primero teniendo menos valoraciones y de peor calidad, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia. Entonces, vosotros en función de optimización, que al final las campañas las vas optimizando, etcétera, 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 pues la idea es pagar lo menos posible para salir aquí primeros, ¿vale? Entonces, le vamos a meter esto. Luego, segmentación negativa, ¿qué es la segmentación negativa? Es por lo que yo no quiero salir. Yo, por ejemplo, lo he puesto en amplia, ¿vale? He puesto en amplia, entonces, aquí puede ser que hay una persona que busque proteína vegana y venga aquí y diga, Food Spring, que es una marca. A mí no me interesa salir, seguramente no me interesa salir, o por lo menos al principio, para una búsqueda de una persona que está buscando una marca, porque normalmente esa persona, si está buscando esta proteína, es porque ya está fidelizado y busca esta proteína para comprarla. ¿Me podéis decir que no? Puede ser, pero yo, como quiero ajustar, pues el tema de la puja, lo que quiero es negativizarlo. Es decir, yo tengo aquí una lista, ¿vale? De marcas, que son las palabras clave negativas, que yo no quiero que salir por ninguna, por ninguna, por ninguna... Espera, que lo he puesto donde no es. Que la vamos a liar. Aquí. Segmentación negativa. Yo no quiero salir en una puja... A ver, David dice, si has seleccionado coincidencia amplia y has incluido proteína vegana como keyword, ¿por qué añades proteína vegana, etcétera? Sí, a ver, yo al final lo hago, pues hombre, por al final repetir, ¿no? Por al final repetir keywords. Yo sí que es verdad que se podría poner proteína vegana sin más, pero entiendo que si yo al algoritmo le digo proteína vegana vainilla, pues tendrá en cuenta esa keyword, la tendrá más en cuenta, ¿vale? Sí que es verdad que si pones proteína vegana normal, pues quizás no te haga falta vainilla, no te haga falta poner chocolate, ¿vale? Pero bueno, al final yo que sé, tú... O sea, no hay ningún problema por ponerlas. De hecho, lo bonito de esto es que cuando tú las pones, a la semana siguiente o cuando tú hagas el informe, que normalmente suele ser de bastante más tiempo, pues tú vayas actualizando eso y digas, oye, pues igual ya no me apetece salir por proteína vegana y puede ser que nos esté gastando mucho presupuesto y tengamos poca conversión y sin embargo proteína vegana de vainilla esté funcionando brutalmente. Pues nos quitamos esta de amplia, le metemos a esta y ya está. Entonces, ¿Amazon te cobra por venta o por click? Por todo. Por todo. Sí, sí, por todo. Claro, claro, por eso al final sí que es cierto que tienes que manejar Amazon te cobra por venta o por click de producto. Esa puja no es venta. Claro, claro, no es venta. Esta puja es... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Bueno, es que no quiero ser malo. Pero imaginaros que esto es un producto patrocinado, ¿vale? Y yo entro aquí. Entro aquí y digo, pues no me gusta, no me convence, me salgo y me voy a otro. Esta persona ya ha pagado por ese click y habrá pagado un euro 0,5, etcétera, etcétera, etcétera. Según el rendimiento de las keywords, puedes usarlas posteriormente para el SEO, ¿no? Por supuestísimo. Al final, la publicidad o conocida como SEM y el SEO tienen sinergias súper positivas. Una campaña de keywords siempre va a ser mejor si la página está bien optimizada, tanto en SEO como en usabilidad. Y para el SEO lo mismo. Si yo al final veo que hay unas keywords que están funcionando y que por lo que sea no lo tengo en mi ficha, pues igual lo puedo potenciar más. O incluso puedo hacer una descripción de esa palabra clave. Por supuesto que sí. Eso es. ¿Vale? Entonces, yo quiero que esto, pues eso, que no me salgan aquí, pues estos competidores, ¿vale? Porque no... Espera, porque esto he puesto exacta negativa. Espera, esperad un momentín. Voy a ponerlo en frase, ¿vale? Porque no quiero que solo busquen eso, sino que si alguien busca proteína, güey, óptimo nutrición, o proteína, óptimo nutrición, o ganar masa muscular, óptimo nutrición, o vegana, óptimo nutrición, pues no quiero que salgan. Entonces lo pongo en frase, ¿vale? Entonces, esta es vía la campaña. Mirad aquí. Mirad aquí la que me ha liado Amazon. ¿Habéis visto esta burrada? Aquí coge Amazon y dice, no, es que esta puja, la gente que busca Isolado o Vegana, te voy a meter 6,27 euros por la puja. O sea, se les ha ido la cabeza. Y aquí voy a coger y le voy a decir 0,5. Porque no me voy a dejar 6 euros por un clic, ¿vale? Entended también que, aunque sí que es cierto que en márgenes vayáis pillados, ¿vale? Muchas veces lo que se suele hacer con esto es ganar visibilidad, ¿vale? Aunque vendáis un producto y al final tengáis un margen 0, al final tú lo que estás haciendo es dar a conocer tu producto. Yo aquí lo que voy a conseguir son compras. Yo aquí lo que voy a conseguir son reseñas. Yo aquí lo que voy a conseguir es que entre un cliente, vea, pues, es mi proteína, ¿vale? Y diga, pues, me gusta mucho más que esta de aquí que parece, yo que sé, ¿vale? Y al final fidelizar a ese cliente. Vale que ahora pierda dinero. Vale que ahora incluso, pues eso, quede en margen 0. Pero sí que es verdad que en el futuro si esa persona me hace compras recurrentes porque compra en Amazon y todo le va genial y la proteína le sienta fenomenal, pues, al final estoy recuperando ese dinero. Y una cosa que no dice Pablo y que además esto recurrente también no solo en Amazon sino también en Google es que cuando haces una campaña de publicidad en la plataforma que sea, al final siempre afecta de manera positiva al orgánico. O sea que uno de los truquillos es que si tú haces una campaña de publicidad, al final el orgánico siempre se ve repercutido de manera positiva. Con lo cual, tenerlo también en cuenta tanto en Amazon como en Google como en Amazon. Eso es. Ahí David ha sido muy inteligente porque lo ha pillado súper rápido. Que al final son sinergias positivas. Y aquí, pues, al final es aprovecharte tanto de una campaña como del SEO. O sea, por absolutamente todo, ¿vale? Tienes que aprovechar esas sinergias positivas. Bueno, he bajado un poquito, he bajado un poquito, o estoy bajando un poquito esto para ver si podemos obtener más datos y que los informes sean un poco más jugosos cuando los veamos, ¿vale? Porque si no me voy a fundir el presupuesto aquí en un día y tampoco es plan. A ver, nos dice Daniel, he visto que en la ficha de tu producto indicaba que la fecha prevista de entrega era el lunes. ¿Cómo defino alquilar a la hora de introducir los métodos de envío cuando los encargamos de la logística? Muy fino. Muy buena pregunta, ¿eh? También. Muy fino. Muy fino. Si tú en tu logística dices que lo vas a entregar en dos días, en 48 horas lo tienes que tener entregado. Porque si no Amazon te va a poner pegas y te va a decir, oye, esto no lo estás entregando a tiempo. Has tenido un retraso. Y todos esos retrasos repercuten negativamente. Y al final, pues tú tienes una serie de... como unos porcentajes, ¿vale? De devoluciones, de gente que se... de quejas, de... pues eso, de logística, etcétera, etcétera. Que si no cumples, te tiran. Esas son las típicas cosas que hay que tener en cuenta para que no te hagan caput en el listing. Eso es. En el listing de producto. Porque al final es esto. Todo lo que sean cosas negativas para Amazon, las reviews, la rotura de stock, que no hemos hablado de la rotura de stock, pero tener permanentemente o de manera recurrente rotura de stock en un producto o varios productos hace que Amazon se cabree, por decirlo de alguna manera, porque, insisto, basa toda su estrategia comercial en la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario dentro de Amazon tiene que ser espectacular. Y tú, como... cuando tú entras a vender en Amazon, tienes que dar una experiencia de usuario, una experiencia al usuario que esté a la altura de lo que está esperando, de lo que Amazon espera de ti o lo que Amazon le está ofreciendo a sus clientes. Porque no te olvides nunca que los clientes son de Amazon, no son tuyos. Exactamente. Entonces, a ver, me hubiese gustado poderos enseñar un poquito, pues eso, una gestión de una store. No sé si igual la semana que viene, igual podríamos buscar un ratito por explicaros unas cosas que también son interesantes. Porque en anuncios hay muchas más cosas. Con este contenido puedes modificar el contenido de la plus, que es lo que comentaba Juan, ¿vale? Me gustaría que lo vierais la semana que viene, ¿vale? Que además, pues optimizaremos las fichas y va a ser muy interesante. Así que es verdad que, bueno, tiene el problema de que lo haces en directo y en directo siempre, pues es como es. Pero, joder, si tenemos una cuenta con marca, con un store y lo podemos mostrar y no hay problema por enseñar datos, pues oye, pues perfecto, ¿sabes? Así que, bueno, también, bueno, me hubiese gustado un poco poneros una calculadora. Nos comprometemos a ver si podéis estar, nos comprometemos a verlo, dar menos parte teórica, pero creíamos que era interesante que vierais la parte teórica. A ver si la siguiente, eso, en la introducción tocaremos un poquito la plataforma para que lo veáis todavía más profundo y veremos los datos, que los datos a lo mejor me ha arruinado. Bueno, pues nada, nosotros daros las gracias, muchísimas gracias por haber estado ahí, haber aguantado este chaparrón de ideas que os hemos metido y esperamos que os haya gustado y que habéis aprendido alguna cosita, por lo menos. Así que, gracias a todos por estar.